Pues estamos en una emisión más de Teatro Crítico Pentalfa Ediciones de México y hoy con un programa muy especial, diferente a las dinámicas, a los temas que habíamos desarrollado porque hoy nos acompaña Santiago Armesilla, sobra presentarlo, compañero del materialismo filosófico con una obra abundante, importante en el entorno desde el materialismo filosófico y hoy tendremos una charla con el Santiago. ¿Cómo estás? ¡Qué bueno verte! Bueno, un gusto. La primera vez que virtualmente nos vemos y nada, aquí pasando calor en Salamanca pero bien, muy agradecido de estar en vuestro espacio. Al contrario, Santiago, que hayas aceptado la invitación. La primera vez que coincidimos y claro, es época de calores allá. Sí, bastante, sí. Bueno, por allí también supongo. El clima de la ciudad es más templadito, entonces se va aguantando mejor. Salvo si te vas a Sonora, que entonces es insoportable. Ah, no, sí, sí hay una zona. El norte es árido, es árido. Sí, por eso lo digo, por el desierto. Eso es. Además, miren, este corolario climatológico sirve además porque hablaremos, el tema fundamental de hoy es que hablaremos de la publicación de El mito de la izquierda y El mito de la derecha desde Pentalfa, México. Y bueno, recordar, justo decíamos esto, que Santiago ya ha estado también en México. Estuvo en una estancia, ¿no, Santiago? Que también estuviste acá hace el año pasado. El año pasado, 2022, estuve invitado por Diego Rutzarín, que es amigo mío, youtuber, famoso, módico, de origen brasilero, cyberófono puro. Y bueno, nos invitó a Ernesto Castro, a Nahuel Michalski y a mí a participar en un evento en el Pepsi Center para hablar un poco de todo, filosofía, política, economía, historia. Fue muy curioso, fue muy interesante. Conocimos un montón de gente muy interesante, precisamente, valga la redundancia allí. Y bueno, yo la verdad es que luego nos quedamos unos días de vacaciones mi pareja y yo, Alicia, y la verdad es que estuvimos muy bien. El trato con los mexicanos fue estupendo, gente muy amable, muy generosa, muy acogedora, muy hospitalaria. Y bueno, ya deseando repetir aquello, y si es posible, no solo Ciudad de México, porque ya me dijeron, tienes que visitar el norte, tienes que visitar el sur, tienes que ir a Veracruz, tienes que ir a Capulco, tienes que ir a Chiapas, tienes que ir a... Bueno, en fin, lo típico, ¿no? Que ven a ver mi zona, que te va a gustar mucho. Yo encantado, a mí me encantaría. Bueno, muy acogedor fue todo. Entonces, ¿tú compruebas o diríamos, harías valedero esa cosa famosa de ese rasgo sociológico, de que se dice que México es hospitalario, es ese sentido grato para el visitante, ¿no? Yo por mi parte diría que sí, quiero decir, me sentía como en casa. O sea, el carácter mexicano es muy parecido al español, muy jocoso, muy irónico, y la gente pues muy bien, la verdad es que se come muy bien, por cierto, y hay mucha vida. Ciudad de México, por lo menos, que es lo que vi un poco, y Teotihuacán, hay mucha vida en el sentido, pues, cultural, sociológico, antropológico. Sé que aquí estoy hablando como un apestoso turista, pero era lo que era cuando estaba allí. No, no, pero se da, para que vea la familiaridad nuestra audiencia, ¿no? Con México, con esto. Entonces, yo creo que es valioso. Sí, sí, o sea, que es decir, vi el Museo Arqueológico Nacional, que es impresionante. Vi también el Palacete Medio Museo Histórico, con todos los murales históricos de allí, y la verdad es que, ya te digo, cuando pueda, repito. Eso es. No, pero es valioso, ¿no? Porque eso prueba realmente la coordinación, la integración que hay entre nuestros pueblos, ¿no? Aunque le tengamos que cobrar algo al Ministerio de Turismo, ¿eh? Porque esto vale, o sea. Bueno, a ver, quiero decir, un idioma común hace mucho, une mucho. Eso es. Porque, a ver, no es para ponernos en plan fichte con los discursos a la ciudad alemana, porque no, viniendo de donde venimos tú y yo, pues, no vamos a tener una idea étnico-lingüístico-cultural de la necesidad, estaríamos metiendo la pata si hiciésemos algo así, pero lo que sí es verdad es que hablar un idioma común y partir de ideas similares, de concepciones del mundo similares, pues, une mucho, une mucho. Y, al final, la forma de enfocar las cosas es muy similar. Y las discusiones se llevan como en una familia, con sus puntos álgidos y sus puntos bajos. Entonces, está muy bien. Y es verdad. Incluso hasta en aspectos arquitectónicos de distribución de la urbanística. Ya, hace unos días, volvimos a estar en Jalapa y hubo, de pronto, calles que, por su estructura y arquitectura de las casas, me recuerdo, junto a Bogotá, Colombia. Están en zonas distantes. Y, sin embargo, remite, ¿no? Algo imposible pensando, no sé, comparándolo con Francia o con Alemania. No, vamos, no hay esa sincronía. Bueno, por eso está pasando lo que está pasando en el África subsahariana, ¿no? Con las ex-colonias francesas, que quieren echarlos de allí. Y, aunque España y México y otros países tienen sus tiranteces, pues, sin embargo, cuando España fue a América, hizo España allí. Y, arquitectónicamente, se nota. El Renacimiento, el Barroco, el Neoclásico, están totalmente presentes en la arquitectura, en las calles. La comida es una mezcla entre lo autóctono precolombino con lo español, con lo hispano, con lo africano. Y no solo ocurre entre México y España. O sea, yo he vivido año y medio en Buenos Aires, en Argentina. Vi un poquito de Brasil y también se nota allí. Estuve en Venezuela y, bueno, quiero decir, la mixtura, el entretejimiento discontinuo entre esos tres pilares que conforman esta civilización no reconocida, que son lo ibérico-católico, lo americano-precolombino y lo africano, sobre todo subsahariano, sin negar influencias de inmigraciones posteriores, pues, ha solidificado una, pues, como diría Marcelo Gullo, un ecúmene cultural, una plataforma geopolítica, que tiene sus perfiles muy claros, para distinguiros de otros, sin negar, pues, evidentemente, la pluralidad de esos fenómenos antropológicos y culturales y sociales. Y en México se nota mucho, porque México es, pues eso, la nueva España. Sí, no, no, y demuestra, ¿no?, Iberoamérica como una realidad viva y actuante, ¿no?, que está un futuro por ganar. Bueno, pues, reafirmando en nuestra audiencia, hemos podido por fin, después de muchos avatares, abrir Pentalfa, echar a andar, Pentalfa Ediciones en México. Algo así, diríamos, como la sección mexicana de Pentalfa, ¿no?, en España. Y la primera obra con la que hemos arrancado es el mito de la izquierda y el mito de la derecha. Es la primera obra con la que hemos arrancado, con toda intención, tanto por el momento político que se vive en México, donde por la llegada de, tú lo habrás visto, Santiago, o por la llegada de Morena, de López Obrador, se reaviva con mayor fuerza, no presente a escala sociológica y política, con esa magnitud y esa fuerza, de la terminología izquierda y derecha. Un gobierno anterior no se ocupaba tanto, y si se ocupaba era más desde la oposición de Morena al gobierno, o de la oposición encabezada por López Obrador al gobierno. Claro, al llegar a la titularidad del Pueblo Ejecutivo, inicia con fuerza estos dos términos, la izquierda y la derecha, con las imprecisiones, las indefiniciones, los rasgos borrosos con los que suelen usarse. Hemos arrancado con este título por esas razones, porque sabíamos que iba a hacer ruido, que iba a interesar, incluso para alguien que no estuviese relacionado, ubicase la obra de Bueno. Ya el título es sugerente, ya el título por sí en un momento... donde están de nuevo en Puglia, incluso en los medios de comunicación más hegemónicos, es que la izquierda y la derecha, pues podía causar el interés. Y vemos que sí, que ha despertado en los lectores que había en México, en gente que no ubicaba la obra, pues esta chispa, digámoslo así, por ver el libro, por ver las tesis del libro. Bueno, dicho esto, Santiago, pues es sobre todo una conversación contigo, una especie de entrevista, de charla. Tú que estuviste en México un buen rato, que has estudiado con detalle las realidades políticas hispanoamericanas, conoces las fuerzas políticas de la izquierda a detalle, en su evolución, en sus confusiones, en su desarrollo. ¿Cómo verías tú la importancia, cómo valorías tú la importancia de la publicación de esta obra en el contexto de la política actual en México, particularmente, Santiago? Bueno, Axel, si me permites, voy antes de... Para preparar la respuesta, primero vamos a contextualizar históricamente lo que es la obra. La obra El mito de la izquierda y el mito de la derecha, que fue reeditada conjuntamente por Pentalfa hace unos pocos años en España, editorial de Oviedo. Sin embargo, es la unión de dos obras separadas en el tiempo. Porque El mito de la izquierda fue publicada en el año, si no me equivoco, 2002, la primera edición, en ediciones B, de Barcelona. Y luego, en el 2006, fue El mito de la derecha, por temas de hoy, editada. Ambas obras fueron de encargo. La primera obra la escribió Bueno, partiendo de dos textos anteriores que había publicado, creo que en el Basilisco y en otras revistas más, que eran en torno al concepto de izquierda política y la ética desde la izquierda. Eso es. Y le pidieron que profundizara más en asunto y que hablase, que elaborase una especie de teoría política, sobre el fenómeno histórico y político de la izquierda, o mejor dicho, de las izquierdas. Esto es importante decirlo en plural, porque tiene que ver un poco con el tema del mito. Y tres o cuatro años después, hace lo mismo, con encargo de temas de hoy, para hablar de la derecha. Que si bien habla de las derechas en el libro, sin embargo, la idea de derecha es un poco más unívoca, un poco más unívoca que la de las izquierdas. Entonces, ¿qué importancia, a mi juicio, tiene que se edite en México la obra conjunta? Pues yo diría que la misma que tuvo en su día que se editara en España. Las dos obras por separado, espaciadas en el tiempo, y luego conjuntamente. ¿Por qué? Porque México y España y otros países de nuestro entorno iberoamericano, iberófono, pero también esto ocurre en otros países. Esto ocurre en Italia, esto ocurre en Francia, ocurre por replicación cultural en los países anglosajones o en Alemania, donde el eje izquierda-derecha es un poco, a lo mejor, más difuso, pero, sin embargo, por importación cultural lo han asimilado también. Por eso se dice que, por ejemplo, en Estados Unidos los demócratas son izquierda y los republicanos son derecha. Bueno, esto es discutible incluso porque por un montón de cuestiones históricas que luego podemos hablar de ellas porque el desarrollo histórico de estos dos partidos pues lleva a la confusión a la hora de que puedan ser clasificados tal y como hace la taxonomía bueno como izquierda o como derecha. Pero dicho esto, ¿por qué es importante la obra? Porque ayuda, precisamente, por la sistematicidad que Bono utiliza desde su materialismo a identificar realmente qué son las izquierdas y qué es la derecha y cómo identificarlas a nivel histórico porque se trata de movimientos políticos, movimientos políticos sociales que se desarrollan históricamente, tienen unas coordenadas de espacio-temporales y geográficas fundamentales que ayudan a entender cada una de las generaciones y corrientes y de las, digamos, y dentro de las derechas pues de las, de las modulaciones que hay para poder saber por qué surgen, qué defienden, qué proyectos tienen, contra qué se enfrentan y qué están tratando de desarrollar a nivel político, social e histórico. Y esto es importante y con esto voy a acabar la primera respuesta porque yo creo que después de lo que estoy diciendo ya, Axel, podemos ir prefigurando nuevas preguntas. Eso es. Porque la inmensa mayoría de la gente influida por los medios de comunicación, por la escuela o por otros ámbitos, pues entiende interpretar lo que es la izquierda o lo que es la derecha en base a contenidos que no son realmente político-históricos, que es lo que hace Bueno. Porque Bueno define la izquierda y la derecha partiendo de qué clase de proyecto político tiene cada modulación de la derecha o cada generación de la izquierda respecto del Estado. Respecto del Estado en tanto que es la sociedad política donde precisamente se desarrolla la acción política de estos movimientos. Sin embargo, la gente se mueve por otros criterios sociológico-culturales sobre todo. Luego si quieres hablaremos de esto porque tiene que ver con la izquierda indefinida y con la derecha extravagante. Ya adelanto que Bueno distingue izquierdas definidas con proyectos respecto del Estado de indefinidas que no lo tienen y define las derechas en base a si están alineadas con una forma de Estado histórica que es la del antiguo régimen la Unión del Trono y del Altar y otras derechas o movimientos políticos que no pueden ser encuadrados en las izquierdas propiamente hablando pero que prescinden de acercarse salvo a lo mejor tangencialmente a la Unión del Trono y el Altar. Y retomando lo que estaba diciendo la gente se mueve por criterios socioculturales o por criterios que tienen que ver con si la izquierda es más estatista y la derecha es menos estatista más individualista la izquierda defiende el proteccionismo o el socialismo y la derecha el libre mercado todo esto realmente es discutible y yo la verdad es que después de 20 años 20 años ya que Bueno publicó el mito de la izquierda y luego pues 17 16 que publicó el mito de la derecha todavía no he encontrado y trate que hay clasificaciones muy populares como esta el eje en cuatro coordenadas de izquierda autoritaria derecha autoritaria el diagrama de Nolan creo que se llama el diagrama de Nolan que realmente confunde más que aclara luego si quieres hablamos por qué yo todavía no me he encontrado una clasificación más acertada para definir precisamente a nivel histórico y político lo que son los movimientos de izquierda política y de derecha política a lo largo de los últimos dos siglos y Santiago bueno totalmente de acuerdo en ello un poco para incidir en esa situación digamos política tú como viste en esa temporada que estuviste en México en relación a la situación política actual de de la presencia de Morena delegada de Morena a la presidencia de la del gobierno de Andrés Manuel yo creo que en ese sentido la obra es es disruptiva ¿no? porque se ve creo ¿no? se ve con con mucha claridad como una ala dentro del del partido pues se dibuja en lo que hemos denominado la izquierda indefinida ¿tú cómo verías eso Santiago desde tu tuviste digamos un poco de fuera por decirlo así de la situación política bueno yo creo que ya estaba más o menos puesto de lo que es la política mexicana antes de ir a México pero si es verdad que hablando con la gente allí también la las impresiones pues pueden digamos acentuarse más lo que sí yo lo que yo sí tengo claro es que la edición mexicana del mito de la izquierda y el mito de la derecha conjunta desde los medios que puede tener Pentalfa México porque evidentemente no sois una gran cadena televisiva ni sois una gran cadena radiofónica pues supone entre comillas plantar cara a la forma en que los mexicanos pueden concebir lo que es la izquierda y lo que es la derecha que insisto para mí tiene que ver con que la gente lo concibe desde un sentido no político sino sociocultural o económico más que económico-político económico-político sí, sí, es verdad de quito el adjetivo político a economía política porque trato de desideologizar la economía pero al final la estoy ideologizando más de ahí pues esta frase tan manida de que dicen algunos liberales de si no eres liberal no sabes de economía hombre es que la economía como ideología incluso la han construido liberales esto es lo que criticaba Marx en el Capital precisamente el caso es que a ver Morena Morena tú bien lo has dicho es izquierda indefinida es izquierda indefinida en tanto que carece de un proyecto político respecto del Estado claro más allá de lo de la cuarta transformación y tal es decir no hay ninguna conexión en Morena entre un intento de olizar atómicamente la sociedad mexicana para acabar con ciertos privilegios sociales etcétera o desigualdades más bien al contrario cuando se han querido implementar un pensiones un nuevo sistema de pensiones que beneficien más a los ciudadanos mexicanos que supuestamente deriven de pueblos originarios como se dice ahora indígenas haciendo que el resto de ciudadanos mexicanos no reciban el mismo tipo de pensión hay pues esa olización atómica desaparece y Morena no se conecta con un proyecto raciuniversalista que sería la característica genérica la específica es la olización atómica genérica que tienen las izquierdas políticamente definidas es decir Morena no busca desde México impactar universalmente para presentar mal que bien y con todas las dificultades que siempre tiene históricamente presentar este tipo de proyectos algo que sea válido para todos los hombres y mujeres sin excepción por el tema del raciuniversalismo que esto se conecta con la idea de socialismo genérico de bueno en ensayos materialistas pero es que además Morena es una entre comillas escisión del PRD del partido de la revolución democrática y al mismo tiempo el PRD es una entre comillas ya os digo escisión del PRI el PRI que con distintos nombres durante prácticamente todo el siglo XX hegemonizó la política mexicana tú lo sabes mejor que nadie Axel que para bien o para mal no puedes entender el México contemporáneo sin entender lo que es el PRI ni la historia del PRI otra cosa es que valoración se hace de aquello y el PRI si lo analizas desde las coordenadas del mito de la izquierda podrías decir bueno ¿a qué se aproxima más? a una suerte de izquierda socialdemócrata si acaso que intentó desarrollar un estado del bienestar industrial que luego él mismo se encargó de desmantelar y a partir del PRI pues han dado estas derivaciones hasta llegar al gobierno de López Obrador y eso que ejemplifica en el caso mexicano pues una particularidad que ha sido prácticamente internacional sobre todo después bueno a partir del último cuarto del siglo pasado del siglo XX que es que las izquierdas de cuarta y quinta generación la socialdemócrata y la comunista luego hablaremos de otras izquierdas si quieres han empezado a perder sus perfiles y la socialdemocracia como tal pues ahora no se distingue mucho de lo que es a nivel económico del liberalismo y también podemos hablar de cómo se ha ido también descomponiendo el liberalismo como izquierda definida y al mismo tiempo como derecha alineada y por su parte pues el comunismo de tipo soviético no así el comunismo de la izquierda asiática que sigue vigente y más fuerte que nunca el comunismo de la quinta generación el que nace con los bolcheviques y con la URSS se estalló entre 1989 y 1991 y ahora socialdemócratas y soviéticos comunistas soviéticos pues han caminado hacia la indefinición se han definido por cuestiones socioculturales defensa de los pueblos originarios feminismo veganismo ecologismo antiespecismo cuestiones que tienen que ver con si apoyo más el teatro o el cine soy más de izquierdas o no si estoy en contra de las corridas de toros soy de izquierdas y si no no si estoy a favor del aborto soy de izquierdas y si no no cuando Stalin por ejemplo prohibió el aborto la URSS no porque pensar a Stalin que el feto tenía derecho a la vida sino porque la URSS estaba cercada cuestión demográfica de natalidad no por cuestiones necesito fuerza de trabajo porque necesito obreros y soldados primero para desarrollarme industrialmente y segundo para tener un ejército potente que repele que tiene que repeler una posible invasión como la que ocurrió durante la guerra civil rusa invasión extranjera cosa que ocurrió con la operación Barbarroja como tú bien sabes entonces es todas esas cuestiones sociocológicas socioculturales se plasman en México de una manera con sus particularidades similares a las que se plasman en otros sitios ¿por qué? porque el eje izquierda-derecha en sentido político estricto ya no tiene sentido entre comillas porque izquierdas y derechas se han ecualizado en la democracia ahora todo el mundo es demócrata da igual el pasado político que uno tenga porque ahora todos pues nos hablamos nos hermanamos votamos tenemos libertad de expresión nos insultamos en los debates televisivos pero luego pues somos muy amiguitos tomándonos una cosa en un bar pero aunque esa diferencia política estrictamente política entre izquierda y derecha después de la caída del muro y de la caída de la Unión Soviética se ha difuminado o no existe sin embargo la diferencia sociocultural es muy fuerte yo diría que es más fuerte que nunca habría que analizar por qué yo creo que que hay dos motivos primero porque el fracaso político de las izquierdas del liberalismo del anarquismo que ni está ni se le espera de hecho ahora cuando hablas de anarquismo o de libertarios piensas más en Javier Milei claro que en Bakunin o Dorruti ¿no? nadie piensa ni en Bakunin ni en Dorruti esta gente es apropiada del término cuando no les corresponde igual que liberal que es un término que la tradición wik anglosajona se apropió a partir del siglo XIX en Inglaterra pues lo que ocurre es eso que esa diferencia sociológico-cultural que es más fuerte que nunca se explica porque los portidos tradicionales de la socialdemocracia del liberalismo y del comunismo de tipo soviético el maoísmo la izquierda asiática pues en el mundo judeo-cristiano nunca ha tenido mucha presencia es algo más propio pues de Asia de Vietnam etcétera por el norte es para darles de comer aparte pero se les puede meter por ámbito geográfico-cultural sí y por relación incluso la idea juche parece más a estas tendencias del marxismo en Asia sí además el juche tiene mucha influencia del maoísmo en sus inicios sí 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 el caso es que pues esa diferencia sociocultural es digamos el cajón desastre donde las izquierdas definidas que han fracasado y que ya perdieron su oportunidad han acabado conjuntándose ¿para qué? para defender agendas concretas de grupos muy concretos que se coaligan en forma de partidos políticos o de grupos parlamentarios para que a través de los presupuestos del Estado esas agendas se cumplan es decir vamos a hacer morena para que la agenda feminista la agenda vegana la agenda indigenista el indigenismo es derecha extravagante también pero hay muchos vasos comunicantes entre la izquierda indefinida y la derecha extravagante incluso entre el anarcocapitalismo que es derecha extravagante por su defensa de la autodeterminación tiene muchos vasos comunicantes con la izquierda indefinida por su defensa en algunos casos de la legalización de las drogas por su defensa de los matrimonios igualitarios que se llaman por un montón de cosas que se conectan completamente con ellos ¿no? y claro esa izquierda indefinida aparte que es el destino de las izquierdas definidas que han fracasado es también funcional al orden geopolítico existente al orden geopolítico capitalista porque básicamente es la ideología del capital financiero estadounidense y es la ideología de los grandes centros de investigación universitarios de Estados Unidos que están hegemonizados por el partido demócrata ¿por qué? porque el partido demócrata ha absorbido todos esos grupos de izquierda indefinida extravagante divagante y fundamentalista en su seno para que estos grupos utilicen al partido demócrata pues eso pues lo mismo que ocurre con Morena ¿no? para utilizar al partido demócrata como ariete para conseguir mediante presupuesto público o financiación privada que sus agendas particulares de género ecologista etcétera se puedan cumplir y esa yo creo que es la situación es decir aquí lo que yo diría es que México por su situación entre lo que es la izquierda y la derecha o lo que se entendía por izquierda y derecha con sus particularidades está totalmente conectado con otras situaciones que ocurren en otros países Estados Unidos España Italia Francia Argentina etcétera si Santiago para recuperar alguna serie de las de los tesis que has comentado si sin duda es decir Morena si en esencia es una fractura en términos de lo que se fue el llamado partido la revolución democrática que en términos orgánicos institucionales ya se había formado en paralelo a la existencia del PRD como una especie de asociación civil sin embargo los cuadros directivos en su mayoría y venían de la estructura del PRD en realidad propio Andrés Manuel aunque habían ya venido venido chocando y a su vez eso es interesante lo que comentabas es verdad una parte del PRD se nutre de una ruptura en los años 80 año 88 89 realmente el PRD se fue en el 91 de un sector dentro del PRI ya el PRI para los años 80 había dos grandes alas el ala nacionalista que reivindicaba la ideología que se llamó así del nacionalismo revolucionario de la revolución mexicana una tendencia de participación estatal en la economía una línea incluso antiimperialista hablaríamos en términos en sus propios términos de un latinoamericanismo pero que converge en la práctica con una perspectiva iberoamericana en el fondo que aunque ocupen esa terminología de facto hablan de una unidad iberoamericana eso siempre trató de hacer la relación con Centroamérica tratando de moderar el papel de Estados Unidos y también sobre todo es interesante el registro jurídico legal del PRD se hace sobre lo que fue el partido comunista porque también vienen muchos de las distintas evoluciones de las izquierdas comunistas que había habido en el país el partido comunista había tenido el registro en los años 70 luego el PC mexicano desaparece pronto si uno piensa respecto al PCHI de Berlingüero o demás y da paso en ese tiempo al llamado Partido Socialista Unificado de México PESUM y luego ya para los 80 algo que denominaron Partido Mexicano Socialista como para acentuar el carácter nacional del partido y ahí es donde convergen eso es verdad y sí es cierto lo que tú dices totalmente cierto Santiago no se puede entender prácticamente todo el siglo XX incluso la actualidad del Estado Mexicano sin el PRI que en los márgenes del modo de producción capitalista pues representaba la ruptura de un capitalismo que se fue forjando en el siglo XIX la historia de siempre primario exportador hacia un capitalismo industrial cuya base de inversión mayoritaria y tasa de ahorro mayoritaria fuera de tipo nacional ya estatal ya privada es un ciclo de grandes nacionalizaciones y que bueno vertebró al país y muy cierto lo que tú dices a su vez Santiago el mismo PRI es el que luego reventará su propia obra de la época nacional revolucionaria es el momento de las nacionalizaciones de la industria eléctrica de la creación del seguro social de los seguros de los trabajadores del movimiento obrero organizado eso se olvida a veces se ve solo como que las grandes corporaciones las grandes centrales sindicales del PRI simplemente eran para cooptar ¿no? a los trabajadores pero también perdona que te corte perdona que te corte yo en 2014 tuve la suerte cuando yo estuve temporalmente en democracia real ya de poder ir a Roma al Vaticano al primer encuentro mundial de movimientos populares que se llamaba así y conocí al Papa y ahí conocí a representantes del sindicato mexicano de electricistas ¿cómo no? del ESME que sigue teniendo mucha presencia sindical en México ya no es solo de electricistas evidentemente pero claro ya no representa los mismos sectores sociales que aquellos que representaba a los que estoy hablando ya sabemos tú y yo lo problemática que es la idea de representación en política pero que después de ese proceso de desindustrialización que México empezó a desarrollar los sindicatos tradicionales de clase que estaban asociados al PRI también perdieron un poco la ruta la ruta tradicional que tenían y eso es interesante yo quería cerrar con esto porque vamos daba pie igual a nuestra audiencia porque bueno gracias a ese comentario tuyo se empieza otra vez a repensar el papel del PRI ¿no? aquí en general en los distintos ámbitos de la izquierda incluso en términos de militantes individuales como vienen en general en general del PCE del PESUM o de movimientos semejantes hay una gran aversión a la etapa nacional del del PRI y luego se llega a malinterpretar ¿no? cuando se dice por ejemplo han venido justo mucha gente de Podemos eso es interesante hacerla de ideólogos en Morena entonces tienes de pronto a a a se me olvidan sus nombres tan de ingrata memoria son Irrejón Irrejón y este monedero monedero o gente no no activa orgánicamente en Podemos o lo que luego se llama Unidas Podemos o Sumar o como sea lo que haya quedado de aquello pero que han venido aquí y entonces dicen el PRI de los 80 años igual la dictadura de siempre hombre hay unas distancias y para cerrar pero es bien interesante eso que dice Santiago entonces para cerrar esa idea no solamente visto desde un punto de vista de cooptación o de control del movimiento obrero sino que formaban parte integral y orgánica del partido en el poder la CTM llegó a amenazar al presidente de la república con paros laborales cuando hubo momentos de devaluación o reajuste inflacionario interesantísimo la dialecta que estaba allí es muy parecido muy parecido el de México con el PRI salvando las distancias al que tuvo Argentina con el peronismo es decir una fuerza política que tenía la idea de realizar una suerte de movimiento nacional revolucionario industrialista proteccionista que unificara que interclasista un poco también unificara burguesía con proletariado con campesinos y tal para convertir el país en una potencia incluso yo me encontré cuando estuve en México esto es interesante tú conoces a Alfonso Vázquez Salazar él me dijo que estaba convencido que el peronismo se inspiró en el proceso revolucionario mexicano para desarrollar sus postulados esto yo creo que algún peronista te lo discutiría pero puede haber influencia lejana puede ser pero el caso es que pasó igual cuando los sindicatos del justicialismo en Argentina y el propio peronismo empezaron a con Carlos Menem a separarse del proyecto industrialista proteccionista que tenían antaño los tres gobiernos de Perón y eso tuvo sus consecuencias porque luego tiempo después ya en la época del kirchnerismo también llegaron los asesores españoles de las universidades y los podémitas para tratar completamente de redefinir desde sus coordenadas de izquierda fundamentalista lo que tenían que hacer en México y en Argentina y hay que incluir al propio Rejón que es una persona que viene del trotskismo y el trotskismo yo creo que es izquierda indefinida sí es una extravaganza no digo el propio trotski digo los trotskistas creo que hay que hacer la distinción y luego también pues Monedero que es una persona que nunca fue comunista en el sentido de quinta o sexta generación sino que venía del entorno del PSOE y después del referéndum de la OTAN que ganó el SID se separó del PSOE pero siempre ha sido una suerte de izquierda divagante y a mí me parece que tratar de redefinir desde concepciones académicas de izquierda divagante lo que son procesos históricos como el argentino o el mexicano que tienen unas particularidades históricas muy concretas que tienen analogías con lo que ocurría en Europa Occidental pero también tienen sus diferencias y eso puede ser que no se den cuenta pues supone un completo error pero el error el peor error es el que comete la gente sea del PRI del PRD o de Morena que se toma en serio esos análisis cuando lo que les están diciendo desde la izquierda divagante española ¿cómo tienen ellos que interpretar su historia? y ahí yo creo que es donde está uno de los grandes errores no digo que un español no lo puede interpretar bien pero tiene que conocer la historia del PRI tiene que conocer la historia de México para poder hacerlo y no lo conocen a mi juicio no lo conocen y el plan doctrinal es muy cierto es muy cierto y el plan doctrinal claro desde sus categorías y es más yo creo que al desembarcar este tipo de fíjate es bien interesante verlo en la política real la influencia de esas izquierdas indefinidas etcétera que ha habido en España en Hispanoamérica porque estos además se disfrazan en plan anti español en general hacen tabu la raza entonces España mató nuestras culturas y esas cosas y sin embargo van y se entregan a sus categorías encima erradas o sea eso es interesantísimo incluso bueno no que digo que les abren las puertas en las universidades como si fuesen premios nobles de medicina o algo así para impartir doctrina una doctrina que es floja absolutamente floja e ineficiente para interpretar la realidad o sea por eso digo que también por esto también es importante la edición mexicana del mito de la izquierda de la derecha porque os va a servir para plantar cara a ese establishment palabra anglo académico que en México existe y que domina las universidades sobre todo en las facultades de humanidades y ciencias sociales y que tienen mucha conexión con la universidad española y también con la universidad de Estados Unidos entonces esa triangulación entre Europa Occidental España Iberoamérica México Argentina Venezuela incluso Chile porque la prueba de lo de Chile es la presidencia de Boric y Estados Unidos es decir bueno señores con este libro y insisto Pentalfa México no tiene la capacidad de impacto político que pueden tener editoriales muy asentadas auspiciadas por grandes grupos académicos y políticos en México permite la oportunidad al mexicano que lea la obra de decir bueno a mí me llevan décadas contando una milonga sobre lo que es la izquierda y la derecha a nivel político y con esta obra me aclaro un poco más y tengo capacidad de clasificar estos movimientos de una manera más acertada luego ya si queréis discutimos nuestras categorías con las vuestras pero el tema es que habrá que discutirlas primero tendréis que conocerlas y claro el tema es que como Monedero y Erlejón no las conocen ni las quieren conocer pues vienen a pontificar a México y los mexicanos dicen fíjate Monedero todas las cosas que dice de su punto de ética política para gente decente pero ¿qué tiene que ver la gente decente con la izquierda o con la derecha? que no tiene nada que ver o sea quiero decir hay gente indecente de izquierda y gente decente de derecha y viceversa es una tontería es sociología incluso peor es psicología entonces es anacrónico es a nivel histórico y el análisis de bueno es sobre todo eminentemente histórico político efectivo e histórico y es ahí donde hay que encuadrar la evolución y el surgimiento de las izquierdas y de la derecha y ya termino con esto perdona que te haya cortado el partido comunista mexicano el partido comunista mexicano desaparece como tal en los 80 coincidiendo con el comienzo de la debacle de la unión soviética luego se funda el partido comunista de méxico pero claro el partido comunista de méxico tiene muy poca presencia política en el país hace poco lo más que han hecho fue asaltar la embajada de venezuela en la actualidad sí 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 claro asaltaron porque como me venden libros los conozco en venezuela han dejado de reconocer la personalidad jurídica del partido comunista de venezuela y se lo han dado a una escisión pro gubernamental pues el partido comunista de méxico asaltó la embajada venezolana en protesta y solidaridad con sus homólogos de venezuela pero claro estamos hablando de partidos que todavía están pensando en términos de quinta generación tienen una idea de comunismo que está más cerca del diamante soviético sí su imagen del mundo claro tienen una imagen del mundo que es la que se fraguaba la editorial progreso de Moscú eso es y ya ni siquiera es la que se está promoviendo desde Pekín en absoluto aunque en Pekín no han sido hablando del materialismo dialéctico pero no tiene tiene muy poco que ver con Ilyenkov y con otros filósofos soviéticos la verdad pero bueno está puntualmente lo quería hacer mira es bueno la discusión la charla fue desarrollándose es más más natural no estamos discutiendo estamos analizando vamos a decir como el diálogo aquí sí el diálogo aquí el diálogo se desarrolló de esa manera no en ese sentido Santiago no pero lo digo porque en el sentido de que estamos hablando de historia mexicana y también estamos hablando del presente político mexicano eso es y de las fuerzas políticas que intervienen en el presente mexicano luego si quieres podemos hablar de lo que se llama derecha que ahora pues está el hombre este Eduardo Berástegui que es esta deriva de estas derechas indefinidas en mi forma de ver muy peligrosas y al servicio siempre del proyecto norteamérica del norteamericanismo es que esa es la clave eso es lo peor fíjate Santiago que iba de la pena de lo que más preocupa de Morena visto desde el punto de vista de la política internacional que han mantenido es que en el fondo Andrés Manuel su proyecto es el panamericanismo lo ha dicho ya un montón de veces es decir al hablar de sustitución de importaciones que bueno yo creo que hoy es otra otra metodología metodología económica la que tendría que desarrollarse para la industrialización de los países es otro momento histórico etcétera pero bueno usa esta categoría de sustitución de importaciones y se lo dice lo digo en el español más marcado se lo dice a Biden en el encuentro de América del Norte y al interior no comenta nada al interior están santificando esto del llamado el Nashoring que es el bloqueo me parece a mí de las fuerzas productivas nacionales y mantener la estructura del capitalismo dependiente y de maquil en el país es decir los pilares del modelo económico liberal que el PRI mantuvo cuando rompe con el ala nacional con el proyecto nacionalista y el PAN que en su mayoría siempre ha sido un partido liberal en el sentido de la derecha liberal es que vamos vienen a hacer lo mismo es decir es el proyecto de unión norteamericana y la integración económica y aunado además ahora que con la que se va Andrés Manuel por razones políticas de su sexenio en Morena quedaba no ni siquiera como ala orgánica ni siquiera como estructura interna organizada sino como un conjunto de miembros que venían del PRI nacionalista o Manuel Bartlett para mí es una de las referencias históricas más importantes coordinables con nuestra perspectiva ideológica en desarrollo actual al margen de proyectos a futuro en la política actual y actuante son más bien como cuestiones individuales incluso en los candidatos parece que va Claudia Sheinbaum que seguro le suena claro jefa del gobierno de la capital y eso es imagina y al movimiento de ella le llamaron sumar sumar y la tipografía a ese nivel era la de Yolanda Díaz el cierre que hicieron en Veracruz solo mujeres a ese nivel que la izquierda indefinida es la ideología dominante de las democracias homologadas del mercado pletórico junto con la derecha extravagante se prueba en la nomenclatura que tienen estas fuerzas políticas que es decir sumar parece más el nombre de una secta o de una estafa piramidal tipo Herbalife que un partido político tradicional al uso y además como dependiendo de las elecciones que sean pues si tiene más o menos éxito o fracaso a nivel de votos pues van cambiando de nombre pero siempre con nombres así como que parecen de autoayuda y con logotipos que parecen de pues eso absurdos pero más allá de las diferencias y choques ideológicos que puedan tener Claudia Sheinbaum o no Marzolo Ebrard que es un hombre que venía de la época de cuando se formó el PRD como dices tú y que parecen ser los dos que más se van a enfrentar sin embargo tú has dicho una cosa que es muy importante Axel y es la cuestión de la política exterior mexicana en la definición de un proyecto político la política exterior es fundamental y claro aquí Andrés Manuel López Obrador que muchos le toman como una suerte de Lenin mexicano por lo de la cuarta transformación que es una cosa para mí inconclusa poco desarrollada y que está prácticamente hablando del panamericanismo como una suerte encubierta de doctrina Monroe leída en plan América para los americanos pero ¿qué significa América para los americanos? significa todo el continente americano para la nación que se define como América es decir Estados Unidos los anglosajones eso realmente la doctrina Monroe es una pregunta retórica que te hago ¿qué respondió AMLO cuando le preguntaron en estas conferencias que da sobre la posibilidad de que México entrasen los BRICS ahora BRICS Plus ¿qué dijo? que no estaban los planes no o sea en México no ahora mismo es inviable que se pueda situar en un eje geopolítico tan amenazante para la hegemonía anglosajona particularmente de Estados Unidos y con la excusa de que bueno desde el siglo XX el México del PRI siempre mantuvo su independencia política y su soberanía y nunca se nunca se alineó con bueno no perdona el PRI se alineó muy claramente con con ejes geopolíticos muy claros lo que pasa es que de una manera ambigua fue uno de los primeros países en reconocer a la Unión Soviética acogió a muchos exiliados de la Segunda República Española en la Guerra Civil pero luego tuvo tres presidentes de la CIA que eran agentes de la CIA mandando en México esto está documentadísimo y el tema es ¿qué línea geopolítica de política exterior puede seguir un proyecto indefinido? ninguno porque las izquierdas indefinidas en el fondo son correas de transmisión del partido demócrata de Estados Unidos y las derechas extravagantes son correas de transmisión de ciertas alas del partido republicano yo no creo que se pueda entender a mi ley y su propuesta de dolarizar Estados Unidos si no se tiene en cuenta esta dialéctica de imperios que se está dando en esta Segunda Guerra Fría entre el G7 la OTAN y los BRICS Plus y de ahí esa vamos a ver esa esa acción que han hecho los BRICS de incluir a Argentina en su organización para decirle mi ley si ganas las elecciones la pelota está en tu dejado a ver si puede sacar a Argentina de aquí si mi ley la saca demostrará que los BRICS tienen una debilidad pero si está atado de pies y manos cuando llega al gobierno pues no podrá hacer todo lo que quiera entonces en esa disyuntiva volviendo al caso mexicano pues López Obrador yo diría que no tiene una política exterior muy diferente de la que pueda tener el PAN o la que pueda tener lo que queda del PRI actualmente es decir todos los grandes partidos políticos de México tienen la misma orientación en relaciones internacionales con matices nada más y en ese contexto es muy difícil que se pueda desarrollar un proyecto geopolítico alternativo que no parta de un proyecto político definido dentro de México a lo mejor el libro que va a editar Pentalfa México el mito de la izquierda y el mito de la derecha puede ayudar pero si el contexto geopolítico no ayuda es muy difícil si mira incluso podríamos entender que Andrés Manel fuera cauto respecto a su integración con los BRICS incluso con eso lo que sí es lo que fue gravísimo Santiago es que vino Lula mira Lula al respecto mira se pueden decir muchas cosas pero es me parece a mí y aparte de un estado importantísimo en Iberoamérica como es Brasil es un país enorme con una base industrial importantísima una economía importantísima y es un dirigente el único que ha tomado la bandera en realidad de llevar adelante bajo terminología que ustedes quieran Sudamérica UNASUR Latinoamérica en fin pero objetivamente y en la práctica se vuelve el proyecto de la unidad iberoamericana al menos en su parte americana al menos en la parte americana viene Lula tanto como candidato y luego presidente por lo menos en señales políticas y le propone a Andrés Manuel la unión México-Brasil una perspectiva que siempre habíamos levantado los nacionalistas mexicanos es decir la forma de tratar de empezar a desarrollar la plataforma de la unión iberoamericana es la unión México-Brasil por la importancia económica en su momento argentina que eran los países que más base industrial habían desarrollado que bueno argentina bueno esa entrevista a Guillermo Moreno yo tengo una especial estimación por Moreno especial estimación por Moreno lo de reconocer bueno se la cargaron se la cargaron y lo más punzante punzante en el sentido lo más disruptivo lo más nacionalista lo más popular del peronismo se lo cargaron los progresistas esa disruptiva con el imperio ese proyecto se lo cargaron se lo cargaron y bueno llega alguien como Milen se lo cargaron antes con Menem sí desde antes el peronismo murió en el mismo momento en que Perón murió cuando llega María Estela Martínez la escala inflacionaria le reventó aquello el Rodrigo y luego con el llamado proceso de reorganización nacional es decir la dictadura del 76 al 83 donde hubo una destrucción de fuerzas productivas humanas y materiales tremenda porque estando en la en el ministerio de economía José Alfredo Martínez de Osso que era una persona que ya era de la oligarquía anglófila de Buenos Aires se encargó de destruir hasta ahora cualquier tipo de posibilidad de Argentina para reindustrializarse con sus matices en México ocurrió una cosa parecida pero fue diferente porque en Argentina fue mediante un proceso militar dentro del plan Cóndor que en Brasil no se produjo precisamente porque Getulio Vargas acordó con Estados Unidos yo te voy a apoyar la segunda guerra mundial contra Alemania siempre y cuando a cambio me permitas industrializar Brasil y tener una importante industria automovilística que Sao Paulo se convierta un centro financiero industrial importante y eso se ha mantenido hasta ahora a pesar de la dictadura militar brasilera pero en Argentina fue una dictadura militar liberal que a toda la gente le puede chocar mucho que es que pueda haber dictaduras liberales total oye Pinochet Pinochet mínimamente Hayek hablaba prefiere una dictadura liberal a una democracia socialista y aunque pueda ser más o menos confuso esto permite llegar a un punto del libro del mito de la derecha y es que hay derechas liberales y derechas socialistas y hay derechas que sin negar la unión del trono y el altar lo que buscan es el desarrollo de un estado del bienestar realizar una revolución desde arriba para evitar la revolución desde abajo e incluso permitir que las clases de trabajadores obreros, campesinos tengan una presencia y un bienestar económico mucho mayor que en un modelo liberal pero sin embargo ninguna dictadura del cono sur durante el plan Cóndor fue una dictadura de derecha socialista fueron dictaduras de tipo liberal y esto viene bien para no tratar de llamar fascismo a todo lo que sea una dictadura militar derechista es un error porque el fascismo ni siquiera se puede calificar como una derecha alineada con el antiguo régimen respecto del antiguo régimen el fascismo niega el trono y el altar sería entre comillas izquierda respecto del trono y el altar pero es derecha entre comillas respecto a las izquierdas definidas porque es anticomunista antimarxista antiliberal incluso pero también es un proyecto particularista y que parte de bases irracionalistas o metafísicas desde la filosofía pero el caso es que esos procesos que se hacen violentamente en Argentina o en otros países en otras latitudes en Uruguay en Paraguay en México se hace como agoteo y se hace desde la propia democracia es decir el propio partido que democráticamente hegemonizó México durante 80 años es el que empieza a realizar desde los 70 un proceso de desindustrialización y de pérdida de músculo industrial que hubiera permitido a México hacer algo más de lo que el nivel de política exterior ha podido hacer sí, sí plenamente eso sí, sí bueno para pasar al segundo bloque y seguir avanzando pero eso fue muy importante porque nos puso en calor político sí, a ver es que el libro es de filosofía política pero sí hay que hablar evidentemente de historia y de actualidad eso es para desde la filosofía poder hacer algo eso es sí, sí vamos es verdad sí, en cuanto a lo de Argentina decía se lo cargaron como doctrina al interior del movimiento es decir quitaron de eso el peronismo pero claro en cuanto respecto al Estado argentino de la nación argentina sí vamos después de Videla hacia acá bueno lo de Menem fue tremendo y en México sí es verdad es decir en la ruptura del PRI ya en los años que se perfila la tendencia más industrial era lo que en Hispanoamérica se llamó la escuela estructuralista de economía que bueno ya ves que hay luego mil nombres que les dan y son cambios de uno o tres cosas y son grandes corrientes son variaciones de la escuela clase en fin pero en fin siempre lo mismo exacto pero si tú lo ves en una tabla nociológica son tres o cuatro cuatro o cinco y se acabó bueno en fin es verdad pero fue al interior del mismo PRI en donde se da esta pugna y esta ruptura en este nacionalismo revolucionario lo que se habla de la ideología de la revolución mexicana que históricamente fue fundamental es decir sus bases filosóficas serán discutibles etcétera con las limitaciones históricas conceptuales que haya pero en términos de política real y puso al país de pie al menos en esa etapa eso es verdad bueno Santiago eso es muy cierto lo único que yo ahí diría hoy no sé si podríamos considerar a los jefes del Estado mexicano en esa época miembros de la CIA creo yo más bien respondía a cómo los caracterizaba cómo los identificaba las agencias y servicios de inteligencia norteamericanos para referirse a ellos me parece a mí porque es verdad te puedo decir que los presidentes que supuestamente fueron agentes de la CIA López Mateos Díaz Ordaz y Echeverría exactamente esos tres bueno ahora se dice que son cuatro ahora se dice que son cuatro está claro que están Luz Echeverría Adolfo López Mateos y Díaz Ordaz y el cuarto no me acuerdo cuál era pero decían que ah bueno espera López Portillo hombre López Portillo y mira sí dime no lo sé Echeverría por ejemplo todos es verdad lo que dices el proyecto era sobre todo hay que fortalecer la unidad nacional es decir al margen de aunque retóricamente aunque proyectivamente fuera la idea de fortalecer los lazos con Hispanoamérica Latinoamérica decían sobre todo ellos las condiciones tan fuertes la presión de Estados Unidos sobre Hispanoamérica que en ese momento fueron muy duras se cargaron al gobierno de Vargas habían bombardeado a Jacobo Arbenz se cargaron al gobierno en Venezuela de esos militares nacionales industrialistas no liberales en Perú hicieron lo mismo sí con Perón no se diga etcétera no que no pudieron fue con Fidel Castro y no ahí están entonces claro se enfocaron en la unidad en la totalidad nacional todo nacional nuestro pero por ejemplo cuando había que actuar actuaban hacia Díaz Ordaz al que se acusa de ser de la CIA cuando en los años 60 habían propuesto a los norteamericanos formar lo que llamaron fuerza interamericana de paz ya te imaginarás ser una conjunción de todos los ejércitos de Hispanoamérica para que cuando los yanquis decían hay que invadir invadirán todos y no cargar el peso político sobre ellos y Díaz Ordaz se opone tajantemente con sus ministros de relaciones que había sido antes secretario de Hacienda y Echeverría yo creo que es el más yo concuro completamente contigo Santiago en la vertiente de la cuarta generación de la izquierda socialdemócrata socialista tiene unas variaciones amplísimas es decir si lo vemos en la estructura lógica material de los géneros especies plotinianos vamos tiene unas bifurcaciones amplísimas y me parece que el PRI se inserta en eso es más en la declaración de principios desde el que se funda sobre todo desde la época de Cárdenas hasta el cincuenta y tanto sesenta dice el PRI reconoce la existencia de la lucha de clases en el marco del régimen capitalista fuertísimo son categorías marxistas entonces es interesante lo mismo hizo en Perú el APRA igual y Echeverría yo creo que ahí lo que más lo más claro se reconocía a la república de China o sea Taiwán y no a China popular que era la parte enorme y Echeverría es el que establece y vota porque en la ONU esté China popular como representante del lugar de China y la ruptura con los norteamericanos fue brutal o sea es reconocer y va y besita a Mao tú pones ahí Echeverría Mao y se dan la mano y López Mateos la nacionalización bueno López Mateos es quien en el fondo ayuda cuando la revolución cubana la reconoce incluso después de que se proclama el carácter socialista de la revolución y Dorticos Osvaldo Dorticos había venido a México y ya ves que Fidel al principio no era marxista la vez que al principio la revolución cubana se manejaba yo siento que había un poco más de influencia del nacionalismo revolucionario mexicano en Cuba que los peronistas donde lo sacan sobre todo de la doctrina social y de la sociología católica y por eso de comunidad organizada ¿qué crees que en los manuales? Raúl Raúl Castro sí era marxista y el movimiento 26 de julio que realmente es el que hace la revolución en los grandes centros urbanos la guerrilla lo único que hizo fue avanzar en la selva en la isla beneficiada por lo que estaban haciendo las ciudades el movimiento el movimiento 26 de julio sí era marxista sí era comunista en el momento en que Fidel no ve apoyo de Washington para acabar con los restos de dictadura de Batista a nivel sociológico y económico es cuando no le queda más remedio que abrazarse a la Unión Soviética y es entonces cuando el Partido Comunista de Cuba es entre comillas refundado y es cuando la ideología oficial de Cuba es el marxismo-leninismo aunque desde hace tiempo pues más que marxismo-leninismo es lo que llaman ellos el marxismo fidelista martiano poco se habla de diamante en Cuba poco se habla de marxismo en Cuba son más bien una suerte de dictadura nacionalista revolucionaria que otra cosa lo que no está para que todavía Marx tenga bastante presencia a la isla pero sobre todo ya por inercia histórica y por la influencia de China porque Cuba que ha estado hace poco Díaz-Canel por gira turística por el África subsahariana curiosamente coincidiendo con la cumbre de los Brics en Johannesburgo ha estado en Angola bueno no ha estado en Mozambique y Cuba ayudó tanto a Angola como a Mozambique en su descolonización de Portugal pues Cuba es candidata a los Brics y bueno o sea que decirte volvemos al tema geopolítico México yo creo que otro factor importante para entender la publicación del mito de la izquierda y el mito de la derecha actualmente en México es qué impacto editorial puede tener en el contexto político mexicano actual una obra como esta no ya solo para entender la historia de los últimos dos siglos a nivel de estos movimientos políticos sino a nivel incluso de cómo entender la historia mexicana de los últimos dos siglos y del presente del aquí y ahora mexicano es decir en base una persona que se haya leído estas dos obras después de haberse las leído dice bueno y ahora cómo puedo yo entender la política mexicana después de haber leído a don Gustavo Bueno cómo puedo entender yo lo que es el PRI el PAN quién es Eduardo Berástegui quién es Claudia Seinbaum que defiende los del Partido Comunista de México pues qué están haciendo por ahí cómo entender el indigenismo mexicano cómo entender la cuestión de la leyenda negra desde una perspectiva de cómo influye esta en la izquierda indefinida cómo están entretejidas y luego pues pues también qué hacer de cara al futuro porque los BRICS están liderados por la izquierda asiática es una suerte de movimiento de países no alineados pero con más fuerza pero dominados por la República Popular China donde la sexta generación de las izquierdas pues sigue siendo la hegemónica nos guste o no que tiene muchas cosas en común con la izquierda de quinta generación la bolchevique pero tiene también muchas diferencias la principal es que se desarrolla en un ámbito civilizatorio que no es de raíz judio-cristiano ni greco-romano que es la China confuciana y una cosa muy meritoria que han hecho los chinos que para mí es una de sus grandes fuerzas es haber entretejido de manera exitosa una filosofía que surge en Europa que es el marxismo con su tradición cultural confuciana que también es una filosofía y además tiene unas bases materialistas también muy interesantes para analizar y eso es lo que está dominando los BRICS la cuestión es ¿qué hace México respecto a eso? pues la verdad es que es complicado porque México tiene que estar un poco a la espera de ver qué sucede en Estados Unidos para ver qué pasó dar a nivel de política exterior o sea México depende muchísimo de lo que ocurra en su vecino del norte a nivel interno para poder algo hacer a nivel externo y para cerrar esa parte porque la dejé también abierta en este sí ir y venir de si sigue Axel sigo yo no pasa nada no exacto no eso está bien nada para acabar viene Lula y nos quedamos a plantear la unión México-Brasil y Andrés Manuel le dice que no ah eso es lo que sí cierto así tal cual Andrés Manuel le dice que no y ni siquiera andar en plan de mayor búsqueda sale en su conferencia presidencial el día siguiente y dice para nosotros no solamente está la unión bolivariana usa ese término en referencia a Bolívar la unión latinoamericana dice él sino fundamentalmente de todo el continente americano y que sustituyamos importaciones frente a China porque ve a China como un enemigo principal a escala internacional en alianza con América del Norte ese concepto de Norteamérica es el panamericanismo Santiago andando fuertemente ahí es donde nosotros dijimos puf que fuerte yo quería cerrar para cerrar esta parte yo en mi libro Iberófonía y Socialismo digo que hay tres focos fundamentales de unidad iberófona que son Brasil México y la cuenca del río de la Plata que tiene parte en Brasil y que comparte cinco capitales que son Buenos Aires Montevideo Asunción Sucre y Brasilia y Sao Paulo esos son los tres grandes focos de unidad pero si uno de esos focos de unidad en este caso México no quiere participar ahí está complicado y creo que con con ese discurso de López Obrador que tú has citado pues está clara la dirección de política exterior mexicana es decir hablar de panamericanismo en el fondo es hablar de subordinación geopolítica a la ideología de la doctrina Monroe y a Estados Unidos y no posicionarte con China en los BRICS Plus haciendo que China sea el ariete que vaya acabando con la hegemonía anglosajona en el fondo es subordinarte a la hegemonía anglosajona y ese es el gran dilema de México si la lectura de este libro del mito de la izquierda y del mito de la derecha ayuda a contestar esa hegemonía bienvenido sea la publicación Santiago ¿qué te parece que pasemos al segundo bloque ya perfilando? gracias a este a esta conversación ya tocamos muchos de los puntos que había y más porque también por lo menos el lector dice uff el trabajo lógico de las categorías dice pero bueno un poco más en al mundo cotidiano de la lucha cotidiana y bueno un poco es esto ¿no? Santiago a ver para escucharte a ti en términos teóricos filosóficos ¿cuáles claves teóricas en cuanto incluso a las definiciones al formato de las definiciones que rompen con cosas como Bobio donde el criterio es la igualdad una idea tan complicada tan complicada de tomar como criterio de definir que es izquierda y derecha ¿cuáles son las claves lo pregunto así de general para ver cómo resulta este segundo bloque las claves teóricas en la definición de izquierda de derecha que ofrece el libro de Gustavo Bueno es decir ¿cómo son definidas desde el materialismo filosófico? bueno sin querer desgranar el contenido de la obra porque yo creo que lo fundamental es que la gente se lo compre que para eso os habéis gastado el dinero para editarlo si no es spoiler no voy a hacer no voy a hacer spoiler con perdón no voy a hacer spoiler pero voy a tratar de resumir los que a mi juicio serían los seis puntos fundamentales del mito de la izquierda y del mito de la derecha el primer punto fundamental para mí está ya implícito en el título de la obra el mito de la izquierda y el mito de la derecha es decir estamos hablando de mitos mitos en el sentido crítico de Gustavo Bueno cuando Bueno distingue tres formas de mito el mito luminoso el mito oscuro y confuso y el mito neutro un mito luminoso es un mito que a pesar de su explicación mítica no científica no filosófica no sistemática permite entre comillas entender el mundo de una manera más o menos clara aunque es un ejemplo filosófico él pone como primer ejemplo de mito luminoso el mito de la caverna de Platón que es una alegoría y que la fortaleza del mito de la caverna de Platón se ve en que después de casi tres mil años de historia pues ese mito sigue valiendo para interpretar la realidad también hay que ver desde qué coordenada se parte pero es totalmente luminoso porque nos permite entender muchas cosas un mito neutro es un mito que ni funifa como decimos en España es decir que ni ayuda a explicar ni oscurece la explicación es una explicación más o menos alegórica o mítica pero que bueno nos deja pues muy bien como estábamos pone bueno el ejemplo del mito de la izquierda del mito de los tres anillos de Lessing que representan a las tres grandes religiones entre comillas monoteístas que supuestamente son iguales el judaísmo el cristianismo y el islam aunque bueno quizás eso también tenga algo de oscuridad porque si hay diferencias importantes entre las tres religiones a nivel doctrinal a nivel cultural histórico etcétera y luego están los mitos oscuros y confusos que son aquellos que se tratan en las dos obras en la obra conjunta en este caso que son el mito oscuro de la izquierda y el mito oscuro de la derecha ¿en qué sentido el mito de la izquierda es un mito oscuro? en el sentido de que no hay una izquierda única en sentido unívoco sino que hay izquierdas en sentido análogo bueno distingue dos modalidades de izquierdas las izquierdas definidas y las indefinidas y las definidas son aquellas generaciones históricas bueno contabiliza unas seis que tienen un proyecto definido respecto del estado en tanto en que el estado es la unidad política fundamental de análisis del materialismo filosófico por lo menos desde el primer ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas descrito y publicado en 1991 entonces en ese sentido bueno distingue seis generaciones de izquierdas políticamente definidas que todas tienen sin embargo dos características comunes una genérica y otra específica que ya las he dicho antes pero las recuerdo la genérica es el raciouniversalismo el racionalismo universalista es decir en teoría todas las izquierdas políticamente definidas parten de presupuestos filosóficos racionalistas o materialistas es decir no idealistas no metafísicos no espiritualistas no particularistas y universalistas en el sentido de que entienden de que toda persona independientemente de su condición a no ser que sea un imbécil tiene capacidad de conocer cualquier tipo de verdad entonces ¿por qué es un proyecto el de las izquierdas raciouniversalista? porque parte supuestamente de la razón o del materialismo y se dirige aunque sea desde una plataforma política histórica una nación concreta o un imperio se dirige a todos los hombres y mujeres sin excepción de ahí la cuestión del raciouniversalismo y la segunda característica es la cuestión de la olización que es una es una idea que toma bueno de la química y que para resumirlo diré que es básicamente tomar en un sentido político revolucionario o de reforma radical las partes anatómicas de una sociedad política destruirlas y en su lugar construir un único cuerpo político diferenciado donde sus partes átomas los sujetos sean totalmente transformados y por ahí que se pase de los tres estados del antiguo régimen en la revolución francesa nobleza clero y tercer estado a una nación política de ciudadanos libres e iguales en derechos y deberes que en Francia empezó siendo monarquía constitucional y que luego pasó a ser república esas son las dos características genéricas de todas las izquierdas pero luego vienen las diferencias y tienen que ver con el desarrollo de las izquierdas definidas que unas la primera la izquierda radical o jacobina se enfrenta sobre todo al antiguo régimen y luego cuando hable del mito a la derecha hablaré del antiguo régimen porque defiende un proyecto racioniversalista y olizador donde acaba con los estamentos por lo menos a nivel jurídico formal acaba con los estamentos y construye la nación francesa que se pone al antiguo régimen tanto en los periodos revolucionarios de los jacobinos como en el periodo incluso imperial de Napoleón Bonaparte como dijo Marx en el 18 de Brumario de Luis Bonaparte yo estoy seguro que tú lo has leído exportó la revolución a golpe de bayoneta esto fue lo que hizo Francia después llegaría la izquierda liberal que surge en España y que tiene una triple influencia primero tiene la influencia de la ilustración francesa luego tiene la influencia un poco de las tradiciones liberales anglosajonas de los Whigs a través sobre todo de la revolución gloriosa y luego tiene influencias internas propias del mundo hispano americano como son la escuela de Salamanca como son las libertades públicas y civiles medievales de Castilla y Aragón las cortes de León etcétera y por supuesto la filosofía católica de ahí que esta izquierda liberal al mismo tiempo sea derecha liberal porque respecto al trono es izquierda ya no hay soberanía regia la soberanía es la nación por eso la nación española es la unión de todos los españoles de ambos hemisferios primer artículo de la constitución de Cádiz pero respecto del altar es derecha porque la religión única y verdadera y oficial de la nación española de ambos hemisferios es la católica apostólica y romana es decir no hay unión del trono y el altar el trono ya no es el soberano pero el altar sigue siendo importante luego hay evoluciones a lo largo del siglo XIX que van separando en distintas corrientes liberales del altar por supuesto luego ¿qué ocurre? que con el auge del movimiento obrero debido a las revoluciones industriales pues esa olización atómica formal jurídico formal empieza a a demostrar diría yo que aunque todos los ciudadanos son libres e iguales en derechos y deberes sin embargo los estamentos del antiguo régimen han sido sustituidos por una estructura clasista en base a la división de la propiedad y del trabajo en las sociedades capitalistas decimonónicas por las cuales hay una burguesía o gran burguesía muy poderosa que acapara los medios de producción y una clase obrera cada vez más explotada en las fábricas en el campo etcétera debido a procesos históricos que por ejemplo Marx analiza en el tomo 1 del capital con la acumulación originaria y a partir de ahí empiezan a surgir izquierdas definidas donde el movimiento obrero tiene un gran peso la primera la tercera generación ya la hemos mencionado es la anarquista o libertaria que tendría varias corrientes siendo la políticamente más importante la anarco-sindicalista que es aquella que busca destruir el Estado da igual aquí si es del antiguo o del nuevo régimen y lo digo porque las izquierdas desde la liberal ya no solo se oponen al antiguo régimen sino que se oponen entre sí el anarquismo busca destruir el Estado para establecer por lo que ellos entienden por un comunismo libertario comunidad horizontal autogestionada sin Dios ni amo ni rey etcétera y pues ejemplos el ejemplo más claro de anarco-sindicalismo para mí está en España con la CNT la Confederación Nacional del Trabajo que durante casi medio siglo hasta la guerra civil española fue la izquierda definida más importante a nivel numérico por supuesto pero enfrentada a este anarco-sindicalismo también surgen las izquierdas definidas que derivan del marxismo de la filosofía de Marx de la crítica de la economía política o del materialismo histórico que serían tres en primer lugar la socialdemócrata que Bush o socialista entre comillas digo entre comillas porque el socialismo es un término confuso porque hay muchas corrientes socialistas y comunistas la socialdemócrata busca establecer la dictadura del proletariado no el fin del Estado sino la transformación gradual del capitalismo hacia el comunismo mediante un partido político y un sindicato unido a él de clase que vaya progresivamente gradualmente ganando elecciones generales democráticas en las democracias liberales hasta instaurar el estado del bienestar ¿qué pasa? que en esta izquierda pues que primero en la Primera Guerra Mundial se pone de parte de la intervención militar de la inversión pública en gasto militar y después de la Segunda Guerra Mundial ya se ha desmarxistizado por completo y aboga simplemente por el estado del bienestar y el keynesianismo y bueno y después de la crisis del petróleo y del fin del año soviética por la socialdemocracia sobre todo económicamente liberalismo y socioculturalmente también liberalismo y izquierda indefinida y luego vendría la izquierda comunista que rompe con la socialdemocracia primero cuando se da en el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia el enfrentamiento de mencheviques contra bolcheviques que se la da la de Lenin y luego con las tesis de abril que Lenin presenta en abril de 1917 calendario ruso por la cual dice vamos a romper con la socialdemocracia que está muerta que es intervencionista bélica y vamos a llamarnos partido comunista y entonces los bolcheviques empiezan a llamarse comunistas siguiendo lo que decían Marx y Engels en el manifiesto comunista instauran una dictadura del proletariado basada en la hegemonía de un partido único de vanguardia obrera que hegemoniza y controla todo el poder del Estado y que después de la muerte de Lenin Stalin lleva a sus últimas consecuencias hasta convertir la URSS en segunda potencia mundial y en vencedora casi prácticamente absoluta del nazifascismo en la Segunda Guerra Mundial y la sexta generación que diría que de todas las que han existido es la única que sigue viva y con fuerza porque liberales anarquistas socialdemócratas y comunistas de tipo bolchevique pues están o degenerados o defenestados socialmente son pura sociología o folclore y la izquierda jacobina pues es más arqueología histórica que una izquierda política efectiva pues la izquierda asiática bebe del marxismo-leninismo bebe de la filosofía de Marx pero por una parte surge en un contexto sociocultural muy distinto al grecorromano judío-cristiano que es la China confuciana una civilización de miles de años da más peso Mao Tse Tung que es el iniciador de esta izquierda asiática al campesinado que al proletariado industrial él ve al proletariado como fuerza directriz pero al campesinado como fuerza motriz y luego sobre todo a partir de la reforma de Deng Xiaoping pues la izquierda asiática empieza a tomar un rumbo donde pues básicamente para no enrollarme mucho Axel pues es la frase de Deng Xiaoping gato negro gato blanco lo que importa es que hay que hacer ratones y si para el desarrollo de las fuerzas productivas y la construcción del socialismo tenemos que utilizar herramientas capitalistas lo vamos a hacer y ahora con Xi Jinping pues eso se está demostrando que es un éxito por lo menos por ahora entonces esas serían las izquierdas definidas pero luego están las izquierdas indefinidas que son como he dicho el cajón desastre donde los proyectos fracasados de las izquierdas acaban pues llegando pero al mismo tiempo las izquierdas definidas son fuente de ideas y de militancia de las definidas cuando logran definirse eso también es importante tenerlo en cuenta bueno distingue dentro de las izquierdas indefinidas que no tienen un proyecto definido respecto del estado y que se definen más por cuestiones socioculturales filosóficas etcétera tres corrientes dos corrientes abiertas y una cerrada las abiertas son la izquierda extravagante y la izquierda divagante que para resumir lo digo así ¿qué es la izquierda extravagante? movimientos sociales y ONGs yo creo que con eso ya es suficiente ¿no? ¿qué es la izquierda divagante? pues intelectuales y artistas y abajo firmantes de manifiestos y profesores de universidad docentes y la izquierda fundamentalista que es la corriente cerrada y escatológica y más cerril de las indefinidas es una mezcla de extravagantes y divagantes en una suerte de grupo que puede incluso llegar a conformarse como partido político como han demostrado Unidas Podemos el Frente de Todos que ahora se llama Unión por la Patria pues la coalición de gobierno que lidera Boric en Chile etcétera pues es una suerte de mezcolanza de grupos extravagantes y divagantes donde ya no es la ilustración francesa ni es la filosofía de Carlos Marx el texto directriz de estos grupos sino que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU de 1948 y ahí donde básicamente pues ser de izquierda es simplemente proclamarte públicamente como tal como adalid del progreso y como verdadera democracia incluso hay una colección muy fuerte entre la izquierda fundamentalista y el fundamentalismo democrático y básicamente pues insisto es grupos que buscan parasitar al Estado en vez de la dictadura del proletariado defiende la dictadura del subvencionariado y básicamente pues parasitar los presupuestos públicos para que la agenda feminista animalista veganista antiespecista ecologista y todos los istas horribles que te puedas imaginar Axel pues puedan tener dinero público y disponer de él aunque también pueden llegar a tener financiación privada de ahí están los premios a las empresas eco-friendly que se dice y luego el mito de la derecha es la la continuación yo diría del mito de la izquierda ¿qué te parece Santiago? si hacemos ahí un primer corte y para mira vamos simplemente para resaltar de cara a nuestra audiencia y luego unas cuantas palabras sobre la derecha ¿qué te parece Santiago? sí, sí, sí vale la pena porque bueno a ver recuperar yo simplemente diría esto se siente hoy y en México en general todo el mundo pero al referirnos hoy a México marcadamente y que esto me parece es una es una categoría que hace muchísimo ruido cuando no se ubica la obra o cuando se empieza a perfilar incluso intuitivamente por ciertos compañeros militantes que yo ubico que empiezan a dudar frente al ecologismo frente al feminismo etcétera el de izquierda indefinida ¿no? porque vamos estamos presenciando algo bien fuerte que es la desestructuración en términos políticos del término izquierda o sea prácticamente su disolución en términos como categoría política y este deslizamiento hacia una fórmula como tú bien decías sociología cultural ¿no? que es un artículo de bueno interesantísimo ¿no? posterior a las obras en donde habla este deslizamiento hacia otros aspectos antropológicos del término izquierda y derecha que está en el Catoblepas por cierto pues es muy cierto o sea esto es muy fuerte entonces claro hoy ser de izquierda se entiende por antonomasia en muchos sectores casi predominantemente es ser feminista ser ecologista con todas las variaciones y movimientos que se han forjado en torno a las diversas orientaciones de tipo sexual que pueda haber etcétera ¿no? es decir hoy la izquierda es eso ¿no? es el pro del aborto claro cuando eso basta ver un poco de historia para ver como choca es decir claro para esta gente Stalin sería la extrema derecha usando sus propios términos claro Stalin sería el nazismo andando ¿no? comerte un filete te convierte en un peligroso nazi o sea sí no no es muy fuerte esto yo quería resaltar eso vamos este deslizamiento es muy fuerte y mira por ejemplo aquí el análisis actuante qué importante es la obra de bueno porque la categoría izquierda asiática cómo nos ayuda cuando empiece el debate que es China es de derecha es de izquierda es capitalista es socialista entonces claro enfrentar la estructura política china su evolución económica como tú bien decías Santiago a partir de Xi Jinping esta la reforma y apertura que llamaron con Hu Yintao hasta hoy Xi Jinping y no tener la categoría de izquierda asiática me parece que te constriñe y empiezan ahí las varias bueno es capitalista es comunista es el turbocapitalismo dirían sin entender que a mí me parece tiene un rasgo fundamental que el régimen político la clase política está entre otros muchos está en condiciones de controlar al capital lo que pasó con el dueño de Alibaba es decir ya vimos ahí el modus operandi del PCE ya lo identificamos Santiago cuando alguien se lo van a mover de pronto lo desaparecen no lo ves un mes y aparece ya destituido o defenestrado parece que es una forma de reajuste de la clase política china yo ahondando en lo que dices si tú intentas interpretar lo que es la República Popular China por ejemplo desde las coordenadas ideológicas de la izquierda de quinta generación la izquierda soviética comunista yo creo que vas a fallar en analizar lo que es China ¿por qué? porque por ejemplo si sigues una corriente hay muchas corrientes en la izquierda del tipo soviético pero imagínate que eres una suerte de hoxahista defensor del comunismo de Albania tipo frente obrero y tal China China es revisionista y traidora la esencia del comunismo y los principios vencen los principios no se negocian que decía Stalin bueno y si los principios están mal entonces habrá que revisarlos ¿no? no eres un revisionista la categoría revisionista que en el siglo XX se utiliza desde la izquierda soviética para analizar a Kautsky y a Bernstein y a la socialdemocracia ya no sirve ya no sirve porque mira primero porque hoy día si Kautsky y Bernstein existiesen y estuviesen vivos serían peligrosos bolcheviques peligrosos revolucionarios y segundo porque es un fenómeno del siglo XX de la ruptura entre socialdemocracia y comunistas que ya no se está dando que ya no existe y no puede explicar el siglo XXI y en segundo lugar porque tampoco puedes leer desde un comunismo albanés lo que es China porque hoy Albania no es nada a nivel geopolítico ni a nivel ni siquiera lo era en la época de Ember Hoxha es decir decía Ember Hoxha preferimos comer raíces a vender nuestros principios pues no pues los chinos han dicho pues no vamos a comer raíces vamos a vamos a enriquecernos para beneficiar al proceso político que hemos iniciado y vamos a desarrollar las fuerzas productivas porque nuestro objetivo es igualar no superar al hegemón anglosajón capitalista al cual tenemos que vencer porque tenemos una deuda pendiente con ellos no ya solo desde una cuestión marxista de lucha de clases sino desde una cuestión histórica de la ética de estados por el siglo de la humillación que se inició con las guerras del opio y esas categorías te las permite entender la categoría de izquierda asiática porque entonces puedes decir en este ámbito sociocultural como es China la categoría de izquierda asiática me permite entender lo que es el maoísmo lo que es el pensamiento Mao Zedong lo que es Jiang Zemin Hu Jintao y Xi Jinping y lo que pretende hacer el partido comunista chino a escala global incluso también te permite entender por qué a diferencia de la unión soviética la república popular china no tiene interés de reproducir en el resto del mundo dictaduras del proletariado y regímenes comunistas no China quiere comerciar sigue sus inercias históricas desde hace milenios quiere tener socios y socios que tengan en común con él el odio a la hegemonía anglocapitalista pero sin implantar en esos socios un régimen de tipo chino entonces ahí yo creo que China combina muy bien el ejemplarismo con el imperialismo generador y la categoría de izquierda asiática es más efectiva para atender a China que las categorías de la izquierda de tipo quinta generación como apunte te lo quería indicar porque como decía Vaquero menos Gustavo Bueno y más Lenin pues yo digo al revés menos Lenin y más Gustavo Bueno porque las categorías de Lenin sin negar que fuese un gran político ya no sirven y ya no sirven en muchos casos mira yo estoy haciendo un libro ahora crítica del derecho de autodeterminación de Lenin que se va a publicar al año que viene entonces como la izquierda de quinta generación tiene asumido como un dogma el derecho de autodeterminación tampoco puedes leer la geopolítica mundial desde ese supuesto derecho que es pura metafísica entonces sí la categoría de izquierda asiática es fundamental no ya solo para entender al partido comunista chino actualmente sino incluso a la conexión que hay entre la revolución china y la china anterior históricamente a la revolución que me parece que eso es fundamental porque esa evolución histórico-cultural es esencial para entender un movimiento político del presente que actúa en China y que tiene un impacto global universal porque parte de una plataforma inmensa el segundo país de la tierra y el tercero más extenso es que no es moco de pavo y pronto primera potencia global totalmente sí hay un simple punto para pasar a la derecha y no no dilatarnos de más pero es muy cierto o sea yo creo que ese acierto de Yan Xeming es entrar en un de Xi Jinping pero entrar en un proceso de acumulación nacional del capital para relanzar claro porque si uno analiza la época de Mao en cuanto a su capacidad de producción y no era tan alto o sea todas las críticas que quieren hacer a la categoría del PIB se entienden no bueno es un indicador por lo menos de la capacidad de producción de las fuerzas económicas no y claro era era bajo o sea el papel de China este estaba bajo y claro a partir de este proceso de acumulación nacional del capital que el partido permite y bueno ahí se ve el despliegue económico no y esto que se criticó mucho en Yan Xeming de poder integrar el llamado tercer sector los tres sectores al partido de la clase empresarial claro yo creo que lo interpretaron solo desde un ángulo el hecho de tener a la burguesía nacional china que bueno muchos se vuelven hiper burgueses internacionales es que los controlas desde el partido porque además nunca la dirección nunca hasta ahora ninguna de la dirección viene desde un origen de la inversión privada todos son de la clase política del partido y sin embargo así los tienes dentro de las estructuras yo creo que vale ese ángulo también de análisis una diferencia fundamental y si quieres con esto cerramos que distinga la izquierda de quinta generación de la sexta visualicemos ahora Axel las dos banderas nacionales de la URSS y la República Popular China que encontramos históricamente en la Unión Soviética la OV el martillo y la estrella roja de cinco puntas que simboliza al partido comunista de la Unión Soviética Bolchevique por lo menos hasta Grouchet y al mismo tiempo el internacionalismo proletario por los supuestos cinco continentes del planeta pero solo aparecen representadas dos clases sociales proletarios y campesinos que encontramos en la República Popular China sí el internacionalismo proletario por las cinco puntas pero una estrella grande que es el partido comunista chino y cuatro estrellas pequeñas aquí clases sociales representan esas cuatro estrellas pequeñas proletarios campesinos pequeña burguesía y burguesía nacional que es básicamente la absorción de la burguesía nacional en que en su día hizo que era afecta al Kuomintang y que se pasaron al Partido Comunista chino ya hay una representación de clases totalmente diferente en China con respecto a la Unión Soviética y además en China bastante en línea con el último capítulo inconcluso del tomo tercero del Capital de Marx donde habla de las clases donde habla de muchas clases que actúan en el capitalismo aparte de burguesía y proletaria claro entonces China está construyendo un socialismo desde una perspectiva cultural y filosófica muy particular que no tiene ningún problema en llamarlo capitalismo socialista o socialismo capitalista les da igual y donde tienen que contar con esas cuatro clases porque son las que representan a la nación y son las que organiza el partido y eso es lo que distingue también del modelo de quinta generación soviético con cual indico esto porque lo simbólico de las banderas también te indica un poco biológicamente por donde vas sí es verdad es verdad y que ya remita aquí el texto de Mao las contradicciones en el seno del pueblo donde el análisis que hace de las clases es muy peculiar muy interesante incluso fíjate Santiago como nota al pie el escudo de la bandera del partido de los trabajadores de Corea tiene el pincel en medio te acuerdas esa como especie de arado el martillo y luego el pincel en medio con eso creaban a la clase intelectual que tanto decían ingenieros profesionistas toda esa gama claro la república democrática alemana pensar que un modelo socialista se cierra solo en el modelo soviético o un modelo comunista o sea que decir la idea de comunismo es muy antigua el propio Bueno lo explicó en su debate con Santiago Carrillo en negro sobre blanco que decía Dragó ha muerto el comunismo con la caída de la Unión Soviética bueno depende de que entendamos por comunismo porque comunismo está en licurgo está en Cleón de Esparta está en la República de Platón está en el cristianismo primitivo está en la idea de está en la idea de utopía de Tomás Moro están en las misiones jesuíticas y ahora el comunismo hoy estuvo en la Unión Soviética pero el comunismo hoy día está en China y está en su armamento nuclear sus misiones espaciales y luego claro porque el debate es del 2003 y luego están los BRICS quiero decir pensar que la idea de comunismo muere con la caída de la Unión Soviética es estar completamente fuera de foco histórico porque la idea de comunismo que se podrá criticar o no es anterior y ha sido posterior a la Unión Soviética ¿qué ocurrió? que la quinta generación intentó hegemonizar las ideas de comunismo y socialismo pero eso fue un error y yo creo que dicho esto ya podemos entrar a hablar del mito de la derecha porque hay una derecha socialista eso exacto Santiago entonces otra de las categorías que que irrumpen cuando se todo cuando no se está relacionado con con las categorías de bueno hacen un ruido feroz ¿no? derecha socialista entonces Santiago yo partiríamos de aquí entonces pasamos a la siguiente a la siguiente o a la otra obra el mito de la derecha y que justo en términos editoriales que tú has recuperado muy bien ese sentido del programa se conjuntó porque claro se leía el mito de la izquierda y luego no se leía el mito de la derecha claro izquierda es una más si vas a comprar algo que diga derecha ya no está tan cool ¿no? o sea dirían ya te quita ya no tiene tanto estilo ¿no? entonces por eso estamos bromeando ¿no? pero por eso lo conjuntamos porque se leía una pero no se leía la otra y queda incompleto el panorama Santiago de la misma manera bajo esa pregunta de esas claves teóricas que tú ahora expusiste vamos con esa claridad respecto a la derecha frente a esta idea a ver cuando se dice es que claro se nos viene la derecha encima alerta antifascista la derecha viene acá aquí en México se usa más los conservadores que es peor todavía te dice menos todavía ¿no? lo acusa Andrés Manuel pues en esos términos Santiago ¿cuáles identificas tú como claves teóricas centrales para la definición de la derecha desde el materialismo filosófico? bueno Axel lo primero permíteme que diga igual que he dicho antes compraros el libro no voy a hacer un spoiler entero del libro compraros el libro que Axel ha hecho mucho esfuerzo empresarial en editarlo entonces tendrá que recuperar la inversión entonces no os quedéis solo con la explicación que voy a dar yo ¿vale? a ver pues el mito de la derecha es una continuación aunque se puede leer aparte del mito de la izquierda es un encargo que se publica tres o cuatro años después del mito de la izquierda y bueno lo primero que dice es que el mito de la derecha es tan confuso como el mito de la izquierda y primero es construido por la izquierda hegemónica a nivel sociocultural e indefinida para motejar de derecha a todo aquello que no sea ellos o sea que es un mito políticamente a nivel práctico funcional para la izquierda indefinida en hegemón político en las democracias pero al mismo tiempo es un mito oscuro no voy a volver a describir lo que son los mitos porque no hay una única derecha hay varias lo que pasa es que tienen una mayor unidad histórica porque hacen referencia a un periodo histórico anterior al surgimiento del primer género generador de las izquierdas que es el jacobinismo y ese periodo anterior es el antiguo régimen aunque de la misma antes de nada de la misma manera en que uno distingue izquierdas definidas e indefinidas bueno distingue derechas alineadas y no alineadas también es verdad como has señalado tú antes que hay una derecha indefinida pero bueno esa derecha indefinida pues está orbitando entre la derecha no alineada y la extravagante y también pues busca más cuestiones que tienen que ver con lo sociológico la inmigración etcétera que otra cosa pero bueno si nos ceñimos a lo que dice bueno las derechas alineadas son aquellas que todavía defienden más o menos la característica fundamental a nivel de estado que caracterizaba al antiguo régimen es decir al periodo histórico que va antes de la revolución francesa que es cuando surge la izquierda y las izquierdas surgen la jacobina surge como reacción y negación del antiguo régimen es decir que la derecha es entre comillas padre de la izquierda pero como todos los padres no es padre hasta que no tiene el hijo o sea yo no sé si Axel tiene hijos pero mientras Axel no tenga hijos no será padre pero solo cuando tenga hijos podrá ser considerada como padre antes no es un prepadre es un sujeto que hace lo que puede pero la idea de prepadre no existe pero en todo caso las tres modulaciones de la derecha son modulaciones que tienen en común la defensa de la unión del trono y el altar es decir la soberanía no es nacional es regia es decir hay un único sujeto o grupo de sujetos en plan oligarquía que son los que reciben la soberanía del estado y ese trono está unido al altar porque hay una confesión religiosa única prácticamente a nivel hegemónico y al mismo tiempo tanto las derechas alineadas con el antiguo régimen como las no alineadas no parten de raciouniversalismo alguno algunas pueden ser por motivos religiosos universalistas y son derechas cristianas o islámicas pero también hay movimientos de derecha particularista en el sentido de que y esto es fundamental explicarlo porque nos permite alejarnos de la explicación sacia de no derecha es defensa del capitalismo o defensa de el pues yo que sé del individualismo no tiene libertad igualdad esas dicotomías puede tener relación pero realmente las derechas muchas pueden tener partir de filosofías particularistas porque no son proyectos para todos y no parten del racionalismo sino que son proyectos particulares para una clase social para un grupo iniciático para una secta religiosa para un grupo religioso para una etnia para una supuesta raza y además son proyectos en los que se busca o minimizar o esclavizar o oprimir o incluso exterminar al grupo que supuestamente no está preparado para recibir la gran revelación que ese grupo de derecha ha tenido y ahora cuando se explique las derechas alineadas y no alineadas se verá lo que quiero decir en las derechas alineadas encontramos tres modulaciones que son la primera la derecha primaria o los reaccionarios el término reaccionario también se utiliza como insulto al igual que fascista o conservador claro conservador es cuando Lenin hace la revolución ¿qué quiere conservar? pues el logro de la revolución pero la derecha reaccionaria más o menos lo que busca es mantener o incluso revertir el proceso irreversible de la historia es decir queremos volver para resumirlo mucho a 1788 queremos regresar al momento anterior a la revolución francesa queremos volver a la tranquila vida campesina en la cual la propiedad comunal de la tierra protegida por la iglesia estaba salvaguardada y en un mundo pues quieto tranquilo donde todos las instituciones históricas pues ejercen su papel y cada uno ocupa su lugar los estamentos etcétera entonces esa derecha reaccionaria que tiene pues a los reaccionarios franceses como José de Mestre como algunos de sus más importantes Donoso Cortés en España representantes buscan precisamente eso volver a 1788 pero claro como saben que no se puede volver a 1788 lo que tratan de hacer es modernizar el antiguo régimen para que no perezca y entonces a partir de ahí durante sobre todo el siglo XIX y en parte hasta el XX yo creo que el imperio austrohúngaro y el otomano y el ruso son los últimos reductos que quedan de esa reacción que son totalmente los tres abolidos por procesos distintos después de la primera guerra mundial son los intentos de tratar de mantener lo que se pueda en el antiguo régimen esa es la primera modulación y hay unión perdón Santiago para mexicanizar el punto que son los que aquí traen a Maximiliano con la intervención francesa por cierto con el que Juárez se enfrenta como mero matiz digo da curiosidad a quien nos vea bien apuntado ¿sabes por qué? porque es muy difícil ver ejemplos de derecha primaria en Iberoamérica en el siglo XIX es muy complicado pero en México precisamente con el que tú has dado sí o incluso con Iturbide se podría decir me parece a mí porque claro él es un reaccionario que no quiere liberalismo entonces dice voy a ser cabeza de ratón y me creo el primer imperio mexicano con unión de trono y el altar aunque tiene un poquito de influencia se nota un poco por el peso que tuvo Cádiz entonces quedan abolidas las castas y declara nadie será diferente incluso a la población africana pero más por esa vía aunque claro mantenga esas líneas con el antiguo régimen claro bueno entonces a lo mejor habría que conectarle con la derecha liberal pero claro tampoco pensemos que las categorías de derechas alineadas y no alineadas son fijas son tipos ideales y hay momentos de interconexión y discontinuidad pero ahí vamos entonces con la derecha liberal la derecha liberal es la izquierda liberal que frente al trono es izquierda y frente al altar es derecha pero a partir de ahí pues el liberalismo o los liberalismos mejor dicho pues en el siglo XIX van teniendo sus evoluciones según las familias que sean y tienen además sus enfrentamientos entre sí se producen guerras prácticamente civiles entre facciones liberales de muchos países hispanoamericanos incluso en España durante todo el siglo XIX enfrentados por ver quién se ve más beneficiado por una desamortización X por ver quién consigue títulos nobiliarios o por ver qué grupo militar político-civil se hace con el control del Estado después de peregrinaciones magnicidios etcétera y entonces esa derecha liberal acaba luego evolucionando con el tiempo a modelos particularistas extremadamente individualistas y también muy particularistas de clase en distintas escuelas económicas por ejemplo la escuela austríaca los neoclásicos donde se ve al individuo como políticamente soberano esto también es una forma de derecha extravagante en el anarcocapitalismo y que tratan pues de construir eso pues el Estado mínimo con una democracia a veces incluso censitaria no universal que es el modelo de Mises y de Hayek que son liberales clásicos entre comillas y donde básicamente pues se mantengan estructuras de incluso de unión de trono y el altar con capitalismo libre mercado y revolución industrial y contra eso se rebelan tanto las izquierdas como la tercera modulación de la derecha que es la más polémica de todas que es la derecha socialista eso es claro ¿por qué se llama socialista? cuidado que yo voy a decir una cosa aunque el término lo propone por primera vez bueno en una obra en la derecha bueno no está inventándose una categoría histórica que no fuese referenciada con otros términos en otros autores pensemos que por ejemplo en el imperio austríaco Metternich se define a sí mismo como socialista y se define como socialista frente a la revolución obrera pero defendiendo el trono y el altar el altar austro-húngaro austríaco entonces ¿qué sería la derecha socialista? pues mira no tienes más que leer el manifiesto comunista para ver cuando Marx y Engels hablan del socialismo reaccionario que es la parte final que luego se olvida perdón pero se asustan como derecha socialista claro pues se particularizó tanto el término en ese sentido hacia sólo lo que a la órbita de la obra de Marx y los movimientos que de él emanaron o variaciones y entonces claro les parece insostenible una contradicción pero claro tú lo has apuntado Marx y Engels empiezan a hablar de socialismo feudal incluso socialismo pequeño burgués perdón Santiago te interrumpí pero socialismo clerical incluso hablan hablan incluso de socialismo alemán o socialismo verdadero que tiene a mi juicio conexiones con lo que luego fue el nacionalsocialismo que no es derecha socialista es otra cosa pero básicamente ¿qué es la derecha socialista? es la revolución o si se prefiere el término contra revolución desde arriba es decir desde el trono y desde el altar unidos y desde las clases del antiguo régimen o del régimen liberal para impedir la revolución obrera y campesina desde abajo desarrollar el estado del bienestar desarrollo de las fuerzas productivas desarrollar una suerte de proteccionismo incluso con mucha con mucha importancia a nivel social y político por parte de la clase obrera en términos de representación sindical etcétera para precisamente evitar la revolución violenta curiosamente al parte de que Marx y Engels hablan de ello en el manifiesto comunista que es que es gracioso porque es que bueno está elaborando la idea de derecha socialista desde categorías que están ya en Marx que están en el marxismo Bismarck y su estado del bienestar inicial sería uno de los primeros ejemplos de derecha socialista precisamente ¿contra qué? contra el partido socialdemócrata alemán y los sindicatos para evitar su crecimiento de hecho su Kulturkampf que hace contra el centro un católico partido agrario lo para para que católicos y protestantes prusianos se unan contra la socialdemocracia y así evitar la revolución desde abajo los ejemplos que pone bueno en el libro son españoles son tres Antonio Maura Miguel Primo de Rivera la dictadura de Miguel Primo de Rivera y yo creo que este es el ejemplo más polémico de todos el caudillo es don Francisco Franco Bavamonde caudillo de España por la gracia de Dios yo me estoy leyendo ahora un libro que se llama Franco Socialista ¿cómo no? sí, sí, sí que te demuestra que Franco fue más socialista que el PSOE de Suresnes el actual donde se puede ver todas las medidas sociales pequeño paréntesis que hago el franquismo tuvo una doble inspiración a la hora de hacer este tipo de política económica evidentemente el franquismo es un régimen político que se construye después de una victoria bélica la guerra civil española que para muchos a nivel de dialética de estados y de clases y de imperios es la primera batalla de la segunda guerra mundial se construye después de una victoria bélica y hay dos influencias máximas la doctrina nacional sindicalista de falange pero yo diría que en mucha mayor medida la doctrina social de la iglesia que empieza a desarrollar el León XIII con su encíclica el Renum Novarum a partir de la idea de justicia social del cardenal jesuita Luigi Taparelli en el siglo XIX que es lo que empieza a construir este vamos a llamar socialismo clerical de la iglesia católica que se enfrenta tanto al liberalismo capitalista como al comunismo marxista al movimiento obrero claro y entonces ¿qué es lo que trata de hacer la doctrina social de la iglesia? llevar a la clase obrera al catolicismo y defender a la clase obrera desde el catolicismo y eso lo incorpora al franquismo y mezclado con la doctrina nacional sindicalista pues va a desarrollar eso un desarrollo de las fuerzas productivas una acumulación original de capital manu militari que el propio Gustavo Bueno dijo en alguna entrevista que Franco hace básicamente lo mismo que hace Bismarck en Alemania y básicamente el desarrollo de vamos a impedir la revolución obrera desarrollando una entre comillas clase media digo entre comillas porque la clase media es un invento estadístico que amortigüe cualquier insurrección desde abajo que vaya en contra del poder pero es que al mismo tiempo cuando Franco hace eso y tal como se dice en Franco socialista eso también enfrenta a ciertos sectores del franquismo los más socializantes contra las oligarquías terratenientes clericales e industriales que apoyaron a Franco contra la revolución pero que tampoco estaban muy contentas con este desarrollo de estado del bienestar socialista clerical que Franco estaba haciendo por tanto hay que decir que ese proyecto de derecha socialista se empieza a agotar después del concilio vaticano segundo y después de la crisis del petróleo y con la transición ya desaparece y después con la desindustrialización del PSOE pues también ahora buscar ejemplos de derecha socialista en otras latitudes geográficas eso ya es cuestión de que el lector cuando la lea a mí ahora mismo no se me ocurre lo haga y diga ah pues voy a buscar ejemplos de esto por ahí pero esto ejemplifica que el término socialismo también lo puede defender un proyecto político de derechas y que es un error hablar de socialismo izquierda capitalismo derecha primero porque hay una confusión por parte de los que hacen esta clasificación que suelen ser liberales entre entender que capitalismo es igual a individualismo y libre mercado no una cosa es lo que te diga la escuela austríaca o algunos neoclásicos en sus libros y otra cosa es si quieres Axel utilizamos esta fórmula de Suslo el capitalismo realmente existente eso es necesita del estado para poder dividir la propiedad para poder intervenir y para poder jugar en el mundo de las relaciones internacionales y para reprimir la revolución y por otra parte es un error porque porque también circunscribe la idea de la idea de derecha a algo que realmente a nivel histórico y bueno lo demuestra en su obra a nivel histórico la derecha ha sido todo lo más alejado posible del individualismo ni el antiguo régimen era individualista ni las derechas posteriores ni siquiera la derecha liberal lo eran partían de ideas de comunidad incluso ideas de nación que chocarían con las izquierdas pero que nada tienen que ver con la idea de individuo políticamente soberano que pueden defender los austríacos etcétera y eso básicamente son las tres modulaciones importantes de la derecha que tienen en común pues el irracionalismo filosófico la fundamentación religiosa pero sobre todo la unión del trono y el altar y luego si quieres a lo mejor me apuntas tú algo ahora hablamos de las derechas no alineadas con el antiguo régimen yo creo que se ha hecho un muy buen panorama de los conceptos centrales de las categorías centrales y creo que no hemos hecho mucho spoiler entonces creo que que al lector le sigue no yo creo que genera vamos el planteamiento genera en alguien que lo escucha que no esté relacionado genera ya ya de irrupción como entonces que hay esto de izquierdas indefinidas esa categoría importante de seguir referenciando y esto de derecha socialista que tal para alguien que ha estado relacionado con ya no digas tú con la obra de don Gustavo Bueno sino con la historia de las ideas políticas y se encuentran referencias pero cuando no como hoy todo se ha ha quedado muy reducido y entonces se habla de socialismo bueno en buena medida por culpa de estos ultraliberales y de estos anarcocapitalistas que le dicen socialista Macri claro entonces así queda para esta gente el socialismo es el estado hace cosas y como es el estado hace muchas cosas pero vamos es gente bastante atorrante bastante ridícula que simplemente por cuestión de que son muy pesados porque son muy plastas pues tratan de imponer sus categorías ideológicas a la gente pero luego están completamente alejados de la realidad es como cuando hablan de tienes dos vacas el estado te expropia una comunismo eso no es serio siempre te ponen ejemplos absurdos microeconómicos irreales vas por el desierto te encuentras un diamante y luego te encuentras una lata de coca cola cual eliges nadie no ocurre eso en la realidad pero es que la historia demuestra que ha habido derechas socialistas bueno no está inventándose algo de la nada son proyectos políticos y sociales que existieron realmente tanto en el siglo XIX como en el XX y creo que eso hay que tenerlo en cuenta porque bueno el fundamento digamos necesario de todo lo que él expone en ambas obras en el mito de la izquierda y en el mito de la derecha es simplemente la historia él está exponiendo desde sus categorías filosóficas algo que es histórico movimientos reales que han existido no se está inventando nada lo que ayuda es a clarificar lo que ha pasado en la historia para mí eso es clave eso es Santiago bueno pues para ir perfilando el final de nuestra conversación sociala que ha sido muy muy nutrida muy rica hemos hablado un poco de todo eso siempre ayuda pero eso siempre ayuda la primera parte yo creo que ayuda a ir perfilando los planos y posiciones de análisis yo creo Santiago como reflexión general te decía alguna cosa sobre esas derechas no alineadas yo creo que en general esto rompe y es muy importante rompe con los esquemas de definiciones que tenemos tan marcados es decir como tú bien dices Santiago aquí y bueno mismo lo dice se trata de no apartarse ni un milímetro de la realidad histórica y sin embargo vemos una serie de categorías de términos que se engloban lo que podríamos decir una lógica material es decir en una estructura en una lógica del funcionamiento de la realidad es decir acaso lo que el lector pueda preguntarse bueno pero en el fondo que es de izquierda comentábamos unas variaciones pero que es yo creo que ahí está la clave tenemos muy marcadamente unos esquemas definicionales de lo que como lo clasificaría bueno de género porfiriano esas definiciones de género próximo y diferencia específica para decirlo en términos aristotélicos es decir atribuir o encontrar en la esencia del fenómeno de la entidad del proceso que estamos analizando un esquema de definición dándole atributos permanentes estables y fijos ¿no? características atributos o propiedades a la cosa fenómeno proceso que estemos hablando fijistas entonces claro si nosotros tomamos un formato definicional de este tipo entonces nos encontramos con un problema teórico fundamental porque si decimos la izquierda son derechos humanos estado de bienestar democracia feminismo aborto etcétera y entonces Stalin queda en las catacumbas de la derecha ¿no? la izquierda es diálogo la izquierda es diálogo claro y entonces ahí tenemos un problema mayúsculo ¿no? entonces la izquierda es libertad habla respecto a los derechos humanos bueno cuando en momentos de los choques revolucionarios la conducción de las revoluciones ha sido dura para mantenerse en el poder como es normal lo que hace bueno la obra es sacar punta a los procesos históricos y en el caso de la derecha pasa igual no la derecha es libre mercado la derecha es individualismo mentira la derecha tiene una idea comunitaria la derecha tiene una idea que incluso es anti individualista anticapitalista incluso que Marx no era anticapitalista era postcapitalista pero los reaccionarios si eran anticapitalistas claro cuando Franco dice nosotros no venimos aquí a hacer no somos conservadores venimos a hacer una revolución a ver el punto es la interpretación de que el propio Franco diga algo así es decir no se trataba de conservar impolutas retrotraerse al puro antiguo régimen sino en este proceso de camino al socialismo a un socialismo de derecha ahí está lo disruptivo para cerrar esta idea Santiago yo creo que ahí está la clave es muy importante para nuestra audiencia en esta escala de análisis filosófico este aspecto de los formatos definicionales porque claro ¿por qué tenemos que recurrir entonces a un esquema evolutivo histórico en las definiciones? porque es la propia realidad la que nos exige esto es la propia realidad que estamos analizando la izquierda a las derechas que nos imposibilitan usar un esquema definicional de género próximo y diferencia específica porque esos atributos que se podrían dar a una cosa permanente y fijistas no ha funcionado así por eso bueno al hablar de esa estructura lógica digamos de la lógica material recordemos la lógica formal no solamente son esos esquemas idealistas sino la propia dinámica la propia lógica que tiene la dinámica y la estructura realidad de género de los géneros el género generador de la izquierda ¿no? el género generador de la izquierda que es la revolución francesa y a partir de ese tronco ah el resto de géneros y muchas especies dentro de los géneros claro porque a primer a primer a escuchar al primer sonido claro decir el PRI se podría entroncar en la izquierda socialista socialdemócrata que yo creo que además es verdad es una especie de ese género claro parecería impresentable pero claro es justo esa lógica material que está en la realidad de géneros y especies de la estructura histórica real esa lógica esa lógica material que bueno siempre fue partidado es decir vamos a dialectizar la lógica formal para no caer simplemente en pensar que los procesos de cualquier tipo de fenómeno se puede interpretar lógicamente de una manera solo formal porque los procesos de construcción de identidades se producen también contradicciones y por eso Hegel y porque bueno toma esta idea de Hegel también era partidado de dialectizar la lógica formal y esto permite ver que los procesos históricos son infectos que son abiertos son dinámicos y se van produciendo nuevas generaciones de izquierdas y nuevas modulaciones de la derecha por eso es fundamental también ver que hay derechas no alineadas con el antiguo régimen que parten de fundamentos filosóficos particularistas irracionalistas no racionalistas pero no se alinean con el trono y el altar necesariamente y por eso bueno distingue dos corrientes en las derechas no alineadas las derechas internas a un estado que aquí entra básicamente el fascismo el nacionalsocialismo el nacionalsindicalismo el nacionalbolchevismo etcétera que claro que luego en estos grupos caen en la indefinición cuando dicen no que ser de derechas es defender la identidad cultural de tu patria Dios patria y familia que ahora es un lema que se ha puesto muy de moda que cuidado es que una persona fíjate lo que voy a decir una persona de izquierda definida también podría decir Dios patria y familia perfectamente y yo creo que sin problema sin ningún tipo de problema alineándose puede ser creyente pero puede militar en un partido comunista decir Dios patria y familia y socialismo por ejemplo si Santiago se cortó un poquitito pero nada nada ah vale es que he dado sin querer el micrófono con la mano no te preocupes entonces claro que el fascismo y todas las corrientes que están relacionadas con el fascismo se posiciona contra las izquierdas definidas y al mismo tiempo es un movimiento modernista industrialista futurista bebe de filosofías que nacen en el siglo XIX pero quieren y leen la tradición previa a la modernidad desde categorías modernas sin saberlo que es lo que hace la filosofía clásica alemana también que influye muchísimo Fichte, Herder Nietzsche en el nacionalsocialismo pero es que el nacionalsocialismo es un movimiento absoluta y completamente moderno porque el racismo que enarbola que es incompatible con las izquierdas completamente incompatible ese racismo no existía como tal en la edad media ni en la antigüedad en el sentido digamos ideológico en el sentido ideológico el racismo es un invento moderno que surge con la reforma protestante que surge con el colonialismo y la lectura colonial que se hace incluso de los textos bíblicos la maldición de Camp etcétera yo tengo un libro llamado la política en 100 preguntas donde analizo esta cuestión y el libero y el socialismo también entonces ¿qué pasa? que incluso también tienen diferencias porque el fascismo italiano entronca esa tradición desde su lectura modernista con la idea de un estado fuerte antiliberal y antimarxista que por tanto el estado es el fin aunque la nación italiana supuestamente es anterior al estado también en el nacionalsocialismo la raza aria la supuesta raza aria existe por encima del estado y el fin es la comunidad racial biológica libre de impurezas libre de mestizaje es decir es totalmente incompatible con la visión católica del mundo y con la visión hispánica del mundo totalmente y al mismo tiempo ve el estado como un medio para llegar a esa comunidad racial claro que todo esto se cae por su propio peso porque el propio Hitler había estructurado su poder en un sentido casi casi tribal es decir no tenía estructuras la Alemania nazi como incluso tenía la Italia de Mussolini donde el propio gran consejo fascista y la monarquía de Víctor Manuel III la destituyeron y luego él hizo la república social italiana en la parte norte protectorado del tercer Reich pero es que Hitler era el líder absoluto su palabra era ley el Führerprinzip y para ganarse sus favores pues había unas peleas entre sus colaboradores tremendas entre ellos se daban las puñalas unos a otros y al final era lo que él decía un tío que se levantaba a las cuatro de la tarde que era un bohemio pintor que llegó al poder porque era muy hábil como propagandista y como político revolucionario pero un hombre de estado pésimo por lo menos a largo plazo y esas serían las derechas digamos internas las derechas no alineadas internas al estado pero luego están las derechas extravagantes que es el otro punto polémico del libro porque claro decir en un contexto como el español que el separatismo catalán vasco gallego es derecha porque rompe la nación política porque rompe la olización atómica y porque bueno incluso te lo voy a decir en términos de pura política práctica romper la caja única de la seguridad social romper la hucha de las pensiones y romper el patrimonio común de todos los ciudadanos de un país implica defender un privilegio al cual se llama derecho el derecho de autodeterminación que fue el gran error del lenín porque fue lo que llevó a la ruina la unión soviética junto con otras cuestiones pues implica ser de derechas y más cuando y más cuando aunque no defiendan la unión del trono y el altar lo que defienden es una república catalana una república vasca una república gallega en la cual pues pues el proyecto no es para todos los españoles ni es para toda la humanidad es un proyecto única exclusivamente para un grupo que se tiene a sí mismo como nación desde un punto de vista y filosóficamente subjetivista extremo somos nación porque nos proclamamos nación incluso da igual si hablas ya llega a un punto que da igual si hablas euskera o no si hablas euskera tienes un plus pero si vienes de Cáceres o de Toledo y habla y eres Euskaldun a Berchale eres de los nuestros claro el tema es que esto es derecha porque parte de principios particularistas y racionalistas que beben mucho del romanticismo alemán y al mismo tiempo pues no son universalistas pero esa derecha extravagante catalanista vasquista galleguista tiene que entroncarse necesariamente con el indigenismo el indigenismo y el indianismo que son dos movimientos políticos que tienen sus diferencias porque el indigenismo a diferencia del indianismo quiere supuestamente incorporar a los mal llamados pueblos originarios en el mundo moderno Enrique Dussel y todo eso mientras que el indianismo que surge en Bolivia no quiere incorporar a los pueblos originarios en el mundo moderno sino que quiere destruir el mundo moderno para que las comunidades originarias vivan aparte esa es la gran diferencia entre uno y otro pero es que el nacionalismo catalán es el indigenismo más fuerte que hay en España ahora pero el nacionalismo aymara el nacionalismo quechua la idea del Tahuantinsuyo peruano incluso como régimen socialista previo a la pérfida invasión española pues son proyectos de derecha idea de Mariate que por ahí Mariate impulsó en aquellos siete ensayos su realidad peruana bueno y que incluso impulsó la Comintern con su proyecto de autodeterminación de las naciones la cuestión es ahí es donde ves vasos comunicantes que no son todo compartimentos estancos entre izquierdas y derechas pero porque la lectura de nación que tenía Lenin o que tenía Stalin era de nación étnico-cultural que es la misma que tiene el idealismo alemán y que llega por Plejanov a Rusia que no es la perspectiva de Marx que no es la perspectiva de nación de Marx que conste pero es importante entender esto porque el indigenismo es una forma de derecha extravagante al mismo tiempo que es derecha extravagante esto no está en el libro de bueno pero yo creo que cualquiera que lo lea se va a dar cuenta pues proyectos anarcocapitalistas que defienden la autodeterminación del individuo o de toda comunidad humana que se quiera separar y hacer Liberland o una plataforma petrolífera donde un montón de individuos políticamente soberanos firmen contratos voluntarios y pactos de no agresión y establezcan una comuna de prostitutas cocainómanas que vendan armas a potencias islámicas bueno básicamente eso es el anarcocapitalismo cuando Javier Milei sale diciendo que él defendería la independencia de Buenos Aires para librarse del expolio fiscal pues básicamente es un proyecto de derecha extravagante que tiene vasos comunicantes con la izquierda indefinida por lo que hemos dicho antes el tema de las drogas el tema del libertinaje moral etcétera y bueno y la perspectiva de futuro que se parte a partir de ello es también doble porque ves que la derecha extravagante junto con la izquierda indefinida son los digamos a mi juicio los movimientos hegemónicos en las democracias liberales de mercado pletórico capitalista a nivel ideológico tienen muchos puntos de conexión pero hay una no solo hay un análisis histórico en la obra de Bueno debido a esa fluidez y ese dinamismo infecto dialéctico que tú has mencionado acertadamente Axel Bueno por ejemplo al final del mito de la izquierda dice que se puede esperar del futuro pues hombre teniendo en cuenta que es una obra de 2002 2003 en ese momento pues decía de momento no podemos decir nada porque no sabemos qué va a pasar y cualquiera que intente interpretar el futuro de las izquierdas y de las derechas pues está queriéndose apropiar de la ciencia media del porvenir y básicamente es un charlatán cabe la posibilidad dice bueno de que de la misma manera en que se han difuminado las diferencias entre izquierdas y derechas y ya prácticamente no existen por esa fusión que se da en democracia que luego esas líneas se puedan volver a separar en algún momento esa posibilidad queda abierta y al mismo tiempo cabe la posibilidad en el mito de la derecha no habla de ello pero sí en el mito de la izquierda de que precisamente por esto tú que has señalado del dinamismo de la historia pueda formarse pueda formarse una hipotética séptima generación de las izquierdas pero si esta quiere tener políticamente definidas que conste si esta quiere tener algún tipo de impacto universal no puede hacerlo ni desde una plataforma catalana independizada ni tampoco desde una plataforma tipo Hungría tipo Polonia o incluso tipo Alemania que no tendría ningún tipo de impacto por cuestiones culturales lingüísticas etcétera y entonces él dice que solo desde una plataforma geopolítica antropológica y culturalmente coherente se podría desarrollar una séptima izquierda políticamente definida que tenga algo que decir a nivel universal claro que en un negro sobre blanco donde estaban José Antonio Marina Manuel Fraijo Jesuita Dragó presentando y el propio Bueno esto creo que te estoy hablando del 2003 le preguntaron a Bueno ¿habrá una séptima izquierda? y él dijo es probable pero hasta dentro de 50 o 60 años no se organiza o sea a ojos vistas estaba él hablando de mediados del siglo XXI con lo cual en teoría estamos a mitad del camino por tanto él dice ¿en qué lugares se puede desarrollar esa hipotética séptima izquierda? pues puede ser el mundo anglosajón China el mundo islámico difícilmente porque está un poco ajeno a esa dicotomía izquierda-derecha efectivamente quizás bueno esto no lo apunta Bueno pero quizás el mundo eslavo y luego lo que él llama comunidad hispánica que no tiene que es policéntrica que no tiene un país que sea capaz de unificar a todos México Brasil quizás pero que debido a su peso cultural a su peso lingüístico y a que evidentemente es una comunidad una civilización con sus parámetros definidos muy claros podría desarrollarse ahí con lo cual digamos que la obra de Bueno no es una obra meramente histórica no es meramente una descripción de historia de las ideas es una obra de la filosofía de filosofía de la historia de ontología del presente también de filosofía del pasado pero que mira al futuro y que deja la puerta abierta a que cuidado la historia no ha muerto y puede desarrollarse algo nuevo que tenga algo que decir pero si quiere tener algo que decir solo puede hacerlo desde una plataforma de centenares de millones de personas y prácticamente intercontinental y creo que esa última parte del mito de la izquierda la lectura que se puede hacer de México y precisamente y con esto termino Axel por todas las cuestiones del presente mexicano que hemos comentado del reciente pasado político mexicano y del presente mexicano son cosas que a un lector mexicano le pueden resultar de una suma importancia y de un sumo interés para no ya solo reflexionar respecto de la lectura de la obra de Bueno sino también para tratar de resolver la pregunta de Lenin una vez que leído esta obra siendo mexicano ¿qué hacer? Entonces yo creo que ahí esa puerta abierta que deja la obra es de suma de sumo interés de suma importancia para que un lector mexicano de la obra de Gustavo Bueno no solo pueda situarse en el mundo y leer el pasado sino incluso proyectar hacia el futuro sin caer en pensamientos alicias sin caer en metafísica y siendo consciente de lo que es la historia y lo que es el presente mexicano es decir con realismo oye cuidado que la historia no ha muerto que el mundo sigue girando Eso es bueno yo creo que hemos redondeado hemos podido redondear la conversación yo creo que ha sido muy fructífera yo cerraría con una última reflexión muy rápida en torno a la a la filosofía de Bueno o sea recuperando esto de cara también a nuestra a nuestra a nuestra audiencia al potencial lector o al lector a lo que ya lo leyó o estén en ese proceso es fundamental este aspecto insisto en ello porque parece muy potente que es lo que subyace a la filosofía también de esos conceptos esta cuestión de hablar de género generador de géneros plotinianos de géneros porfirianos en el factor de poder definir izquierdas y derechas insisto quiero volver con esto tenemos esa idea de solo las solo son definiciones esos tipos de definición de diccionario esos atributos o propiedades de atribución de unas cuantas atribuir a unas características a unos rasgos esenciales a la cuestión que estamos definiendo y eso nos complica mucho al pensar las realidades sobre todo realidades históricamente cambiantes históricamente que han evolucionado entonces es muy importante esto yo creo que en esto reside como esa reforma del entendimiento hasta en esa clave porque si no se nos bloquean esos procesos de definición y otra cosa es tremendo por ejemplo en lo que tú has dicho Santiago de la ligazón que hay en la forja de la izquierda con la idea de razón de racionalidad de racionalismo porque claro una de las características del filosofar de bueno es que cuando el tema requiere el desarrollar un análisis de una idea general no lo deja de lado bueno no lo excluye lo plantea en la obra misma por eso vamos a encontrar en el mito de la izquierda las coordenadas centrales para una idea de la razón para una idea general de razón que es en el fondo la materia de la filosofía estas ideas generales y insisto esos procesos que bueno logra identificar ese aspecto de estos de esta lógica material que se da cuando bueno y tú lo dijiste Santiago de donde surge esta idea de que hay que olizar a la sociedad de que romper esos estamentos esas estructuras estamentales reventarlas que es lo que hace la revolución francesa y de ahí para adelante y pensar en los individuos desde una perspectiva atómica digámoslo así y bueno y entonces bueno lo van a encontrar en esa parte de la obra del mito de la izquierda y un desarrollo sobre esos paralelismos sobre estos procesos en la química en la química más que en la física sobre todo en la química entonces empieza a hablar del papel de la bocierge bueno también lo guillotinaron entonces vamos que son procesos que se dan en otros campos ontológicos y que se logran identificar con esos paralelismos por ejemplo en política eso es tremendo yo creo que eso es la potencia de la obra de bueno que hace muchísimo no hay un pensador de esta magnitud o por ejemplo claro que sí Santiago no termina te digo te digo y para cerrar y cuando vayan a la parte del mito de la derecha y encontrarán un desarrollo un excurso sobre esto a la cuestión de los géneros plotinianos que son esas definiciones que tienen que atender a la estructura evolutiva de la cosa de la que estamos hablando de la entidad o del proceso y este término y este tipo de definiciones de género próximo diferencia específica que es aquello para decirlo en ejemplo muy sencillito que es el hombre un animal género próximo diferencia específica que es racional claro si andamos por ahí no todos se pueden ajustar no todas esas realidades se pueden ajustar a ese tipo de definición o en el mito de la derecha al hablar de idea de centro y entonces bueno empieza a desarrollar la idea de centro como idea filosófica general y bueno hay un escudo sobre la idea de centro en geometría o cómo podría caber la idea de centro en política creo que son cosas del filosofar de bueno que son verdaderamente potentes y escasean escasean hoy se toman las cosas de definir los fenómenos los procesos de una manera Santiago como si fuera toma seleccionario coge seleccionario y se acabó yo creo que eso es la potencia de la obra de bueno yo me detengo Santiago dime dime leer las categorías de izquierda y derecha desde una perspectiva presentista influida por el sistema educativo o por los medios de comunicación de masas pues siempre te va a llevar a un presentismo bastante banal y superficial sobre todo o sea una de las cosas buenas que tiene la leer a bueno es que te aleja de la superficialidad y del análisis superficial de los fenómenos históricos y políticos y de cualquier tipo de fenómenos y ahondando en la cuestión de los géneros plotinianos y de la cuestión histórica vamos a conectar si quieres la cuestión del mito de la izquierda y de la derecha con ensayos materialistas y con la cuestión de la revolución porque todos esos procesos históricos que se dan en la formación de estos movimientos políticos históricos son irreversibles es decir hayan hayan triunfado o hayan fracasado las sociedades políticas donde se han desarrollado ya no tienen vuelta atrás la revolución francesa ya no ha permitido que Francia haya vuelto a una monarquía absolutista aunque cayera la nación española de ambos hemisferios ya no se va a volver al imperio español de los austrias y lo mismo se puede decir de los países que han desarrollado un estado del bienestar en un modelo republicano en Europa Occidental o por ejemplo pues la Rusia actual de Putin no es la Rusia de los zares no es la Unión Soviética tiene inercias de ambas pero no es la Rusia de los zares con lo cual aunque la Unión Soviética fracasó y cayó el proceso revolucionario iniciado en 1917 se ha convertido en irreversible y lo mismo ocurre con el proceso que está haciendo China hasta el punto de que los BRICS Plus ya es una estructura postestatal internacional entre comillas digo postestatal que no tiene nada que ver ni siquiera con la forma de estructura imperial que tenía la China de la dinastía Ming o de la dinastía Qing es otro tipo de estructura de poder geopolítico y esto tiene que ver con la cuestión de la revolución porque Buenos siempre decía que la revolución no deja de ser una meditación sobre la mortalidad y eso que implica pues que cuando uno realiza un proceso revolucionario por el cual trata de hacer la olización de la sociedad política el acabar con las estructuras estamentales antiguas y establecer otras nuevas que supuestamente van a ser mejores ahí hay una meditación sobre la mortalidad porque hay una meditación filosófica tremendamente profunda que se plasma en el acto revolucionario de no solo de la vida propia de uno del revolucionario que tiene que elegir entre luchar y vencer o luchar y morir o no luchar y morir incluso que puede ocurrir sino que es una meditación sobre la mortalidad de los otros de los sujetos a los cuales tú estás tomando por los cuales tú estás tomando parte en tu revolución y también de la vida del enemigo sobre el cual tú como revolucionario triunfante tienes que decidir con lo cual esa meditación sobre la mortalidad que supone la revolución pues también nos recuerda un poco volvemos a hablar de Fidel Castro de esa famosa frase que decía de una revolución no es un lecho de rosas una revolución es una lucha muerte entre el futuro y el pasado entonces en la irreversibilidad de los procesos políticos estos van cambiando estos van evolucionando pero sin duda y esto da cuenta de la capacidad de bueno a la hora de categorizar la realidad histórica no solo histórica pero estamos hablando ahora de movimientos históricos y políticos de que todos estos movimientos en el momento en que se han desarrollado ya han sido irreversibles porque su desarrollo y su triunfo incluso su fracaso nos ponen situaciones políticas e históricas y sociales que ya no son iguales a las de partida previas a el desarrollo de sus movimientos y su aplicación práctica por eso para entender todos esos movimientos mexicanos comprados el libro que Axel ha ayudado a editar del mito de la izquierda del mito de la derecha porque es una lectura yo a nivel personal esto sí que es un poco biografía egoiforme pero la he de decir no no adelante Santiago por favor después de leer el mito de la izquierda cuando me lo compré mi vida cambió para siempre y eso para mí ha sido irreversible ya no hay vuelta atrás a mi forma de ver el mundo antes de leer el mito de la izquierda así que nada a comprarlo la obra ya está disponible ya está en venta para quien tenga el interés en fin con todos esos temas que hemos dicho si están en Ciudad de México nos podemos pueden contactarnos directamente nuestro correo mira que hacemos esto llamativo será esa publicidad más llamativa contra publicidad digamos ese es nuestro correo electrónico info arroba pentalfediciones.mx la página electrónica pentalfediciones.mx info arroba pentalfediciones.mx y también se pueden comunicar con nosotros si quieren preguntar vamos a seguir publicando otras obras de bueno probablemente el animal divino panfleto contra la democracia realmente existente en un par de semanas y bueno ese es nuestro también nuestro whatsapp nuestro teléfono con whatsapp 5560 330119 y tenemos envíos a todo el país entonces pueden escribirnos y pueden tener el libro ya no hay pretexto de que no llega el libro de bueno a México no está no ya o sea no hay pretexto ya a leer directamente fenomenal y en tiendas se puede conseguir ahora sobre todo es por la vía de la plataforma de mercado libre con envíos a todo a todo el país gratuito por cierto estupendo Santiago un gusto haber tenido esta charla la verdad que bueno que se haya dilatado creo que dijimos lo que era necesario decir en este primer encuentro que tenemos ambos muchas gracias por aceptar la invitación y bueno esperamos volver a coincidir bueno gracias a ti para mí ha sido un placer y nada pues coincidiremos en este o en otro lugar digital y a lo mejor en algún momento físico quien sabe yo espero que sí así que nada un placer muchas gracias Santiago yo diría tal vez también con José Antonio la vida es milicia esto fue Teatro Crítico Ediciones Pentalfa de México desde Hispanoamérica muchas gracias un abrazo Santiago y dejamos de grabar